Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Okage se casó con la esposa de Tsunade capítulo 371 además, Azei no es una persona común en este momento, aunque ni siquiera ha podido alcanzar el nivel de supersombra, pero Ye Chen no se atreve a despreciarlo en absoluto, después de todo, Azei usó nada menos que el miles de manos reales del gigante de madera en la cuarta guerra mundial ninja. Aunque este tipo de enemigo se abraza a él los días de semana, pero básicamente tiene su propia dependencia, de lo contrario, ¿por qué siempre puede estar tan tranquilo cuando pelea? Por supuesto, la propia personalidad de Azei también está por un lado, él mismo es un gracioso. Carácter, así será. Al principio, Ye Chen vio el puño de Azei atacando, e instantáneamente menospreció a Azei, porque las habilidades físicas de este tipo no son realmente buenas, Ye Chen realmente no puede entender, tal oportunidad de atacar furtivamente por detrás, ¿cómo podría? Fe elige usar las habilidades físicas en las que es tan malo, Ye Chen estima que las habilidades físicas de Azei son, como máximo, indistinguibles de las de Zilai, ¿cómo puede este nivel de fuerza dañar a Ye Chen? Incluso Ye Chen no necesitaba usar a Susano, siempre que confiara en el bloque de hierro en su 6 estilo azul marino, como máximo más el color dominante armado, definitivamente podría resistir, pero en este momento, el conocimiento previo de Ye Chen del futuro en el color dominante sonó la alarma para él. Debo decir que esto puede predecir el ataque en el futuro con un segundo de anticipación, lo que definitivamente es el complemento más importante para Ye Chen, lo que le permite pensar en contramedidas con un poco de anticipación, incluso cuando se encuentra con algo inesperado. Situación, aunque este segundo más o menos no parece ser largo, pero el cerebro de Ye Chen siempre se ha vuelto muy rápido, además de su bendición de velocidad máxima en el mundo ninja, siempre que este poco tiempo sea suficiente para responder. En este momento, después de ver el verdadero plan de Azei, tuvo miedo por un tiempo, si no fuera por su capacidad de predecir el futuro, tenía miedo de que esta vez sufriera, se estima que incluso si lo hace. No morirá esta vez, será gravemente herido directamente debido a este descuido, y cuando llegue el momento, tendrá que enfrentarse al lugar de Uchiha que está a punto de llegar, y se estima que la situación de Ye Chen es mala. En este momento, él también se alegra de haber estado en la casa del tiempo espiritual, de hecho es un acierto elegir enfocarse en ejercitar su propia vista, este movimiento no ha sabido cuántas veces lo ha salvado hasta ahora, es de hecho, un movimiento que toca la ley del tiempo, y sólo este movimiento puede hacer que Ye Chen se convierta en suerte y permanezca inmóvil en cualquier crisis. Inmediatamente después de que el puño de Ye Chen llegó a la parte posterior de su corazón a menos de un metro, comenzó su propia acción, tan cerca de Azei lo atacó en sólo un abrir y cerrar de ojos, y mirando la dirección del ataque, es obvio. Que Azei está listo para matar a Ye Chen, después de todo, incluso si el corazón de Ye Chen está roto, entonces no se salva ningún ninjutsu médico. Es sólo que la acción de este movimiento es demasiado familiar para Ye Chen, y hay un hombre en el libro original que se acerca sigilosamente a Uchiha, que es casi el jefe final. Junto con la imagen que Ye Chen vio a la vista, Ye Chen, naturalmente, no se atrevió a usar sus habilidades físicas para atrapar este golpe con fuerza, tenía mucha confianza en su defensa, pero la habilidad de ese tipo definitivamente no es algo que el sentido común pueda hacer. De lo contrario, ¿cómo podría ni siquiera matar directamente a la vara negra de Seeking Dao Jade? Frente a este golpe, el cuerpo de Ye Chen se cubrió instantáneamente con una capa de yin chakra azul, si, Ye Chen eligió el suzato de cuerpo completo más seguro para defender el puño de Azei. No es que Ye Chen sea demasiado cauteloso, sino que el puño de Azei ha comenzado a cambiar de un miserable blanco a un extraño negro en este momento. Capítulo 372 Después de ver las manos de Azei cambiar del blanco original al extraño negro en este momento, el rostro de Ye Chen se volvió un poco más solemne, esto es algo que sabía antes sobre la capacidad de predecir el futuro, y todo el mundo ninja tiene algo que ver. Con Azei, y tiene una mano tan extraña, me temo que solo la moneda de plata milenaria es negra. Ye Chen sabía que en este momento, Eijue estaba tan tranquilo y sin aliento, me temo que no podía quedarse de brazos cruzados, después de todo, esta era la oportunidad que esperaba, no sé cuánto tiempo esperó, y finalmente cultivó tal par de ojos de reencarnación, aunque no necesariamente le gustaba el uso de puntos Uchiha, pero este par de ojos está dentro de su rango de monitoreo, por lo que mientras los ojos puedan permanecer en sus manos, naturalmente no le importa cómo Uchiha puntos son usados. Incluso si es realmente un último recurso, puede agarrar directamente el ojo de la reencarnación y luego entrenar a un descendiente de Uchiha como candidato para resucitar a Kaguya, aunque la reencarnación de Asura e Indra no es buena, pero mientras haya un ojo de la reencarnación en la mano, no entrará en pánico, es realmente demasiado problemático cultivar el ojo de la reencarnación, incluso con su paciencia, y luego cultivar el segundo par de ojos de la reencarnación. Y si quieres resucitar al gran tubo de madera Kaguya, el ojo de la reencarnación es una condición indispensable e importante, por lo que Eijue aparecerá en este momento, aunque se enfrenta a Ye Chen, un adolescente recién nacido, pero Eij definitivamente no lo hace. Atreverse a despreciarlo en absoluto, aunque eligió atacar en este momento, pero es probable que Eijen sea negligente, este momento crítico es extremadamente bueno para captarlo, de lo contrario no tendrá éxito en ataques furtivos en el futuro, lo que demuestra que es un ataque furtivo profesional a sus espaldas. En cuanto a cómo matar a Eijen, Eijue, naturalmente, se sale con la suya, aunque dijo que no es conveniente aparecer en el mundo ninja, pero eso no significa que no tenga ninguna fuerza, al menos en la batalla de este nivel de Super Shadow, todavía tiene la capacidad de influir en la victoria o la derrota de la batalla, como cuando Eijen y Uchiha pelearon ese día, mientras Eijue quisiera, todavía era posible matar a Eijen. Pero en ese momento, no tomó a Eijen demasiado en serio, porque Eijen en ese momento no tenía el linaje de Uchiha, y el linaje entre los mil pilares de mano en su cuerpo no estaba expuesto, así que para Eijue, quien está familiarizado con toda la verdad en el mundo ninja, no importa cuán fuerte sea una persona sin el linaje de Gratumu, no es suficiente para amenazar su plan, a lo sumo es un enemigo más complicado, pero en ese momento, Eijue pensó que podría matar a Eijen en cualquier momento si quisiera. Después de todo, Eijen nunca podrá alcanzar el sexto nivel sin la línea de sangre del gran tubo de malera, al menos en la impresión de Eijue, los nativos del continente ninja world simplemente no tienen la posibilidad de superar el sexto nivel, por lo que ahí no hay forma de alcanzar el sexto nivel y Eijen y, naturalmente, no le presta atención aquí. Pero en este momento, Eijen nunca imaginó que Eijen en realidad haría un movimiento tan decisivo contra Nagato, e incluso parecía saber que Nagato era la clave de cierto plan, de lo contrario, como matara a Fei tan pronto como se conocieron, e incluso a Anzo, un buen oponente con buena fuerza, no le importó, entonces debe saber algo, de lo contrario, Nagato era solo un niño pequeño común y corriente en este momento, y definitivamente no fue suficiente para que Eijen hiciera un gran esfuerzo. Mover. Fue la actuación de Eijen lo que hizo que Eijue, que había sido paciente y no hiciera ningún movimiento, percibiera el peligro y marcó por completo a Eijen como un enemigo que debe ser borrado, y esta vez también controló en secreto a Fei y atacó a Eijen. Desde atrás, capítulo 373 con la comprensión de EI absoluta Eijen, esta vez inevitablemente confiará en su fuerte capacidad física para resistir, porque la capacidad de Eijen para resistir y luchar es realmente sobresaliente, y definitivamente no es algo que a Fei, una potencia de nivel de sombra, pueda herir. Pero lo que Eijen nunca esperó fue que cuando sus manos estaban a solo un metro de distancia de Eijen, Eijen en realidad cambió su reacción anterior y cubrió directamente una capa de yin chakra azul en su cuerpo, y este chakra se convirtió en un esqueleto gigante azul en un abrir y cerrar de ojos, protegiendo firmemente a Eijen en el centro del gigante esquelético. Si otros ninjas ven una escena así, naturalmente quedarán atónitos por un momento, después de todo, este truco frente a él no se ha utilizado durante algunos años, pero ¿qué nivel de personas tiene Eijue? Ha visto la historia de mil años. Del mundo ninja claramente, y naturalmente ha visto más de este truco que nadie, e incluso hace unos días fue testigo de este movimiento con sus propios ojos. Así es, Eijen está usando la defensa absoluta del legendario Sharingan, Susano. El Susano frente a él es exactamente el mismo que usó Uchiha, aunque todavía es un cuerpo maduro, pero Kuro puede ver que la apariencia fácil de Eijen muestra que Eijen puede abrir Susano a un cuerpo completo en cualquier momento, lo cual es nada menos que el poder de la pupila del chakra de Uchiha. Esto hizo que Eijue se sorprendiera instantáneamente, mirando hacia afuera, las manos de Afei se volvieron negras y las demás seguían como de costumbre, pero de hecho, ahora Afei ha perdido sus pensamientos, a menos que Eijue se retira de estado, la conciencia de Afei será suprimida para siempre. Después de todo, el blanco de Afei está hecho por Kaguya, y en comparación con el negro absoluto también hecho por la habilidad de Kaguya, el nivel es mucho más bajo. Si alguien puede ver la espalda de Fai, encontrará que hay una línea negra en su columna que se extiende hasta su cerebro, pero debido a que su cabello grueso la cubre, la gente común no puede encontrar esta línea negra en absoluto. Este es exactamente el medio utilizado por Eijue para controlar a Afei, ni siquiera necesita poseer directamente a Afei o matar a Afei, solo necesita dejar que su cuerpo de identificación se comunique con Afei, y solo necesita comunicarse con la cabeza de Afei. Un poco, puede controlar completamente la acción de este Baijue. Los sentidos de Eichen eran tan meticulosos que, naturalmente, descubrió esto desde el principio, y fue precisamente porque estaba seguro de que la persona con la que iba a pelear en este momento ya no era el Afei que quedó a su alcance antes, pero este viejo monstruo que había vivido durante mil años, Eijue. Es solo que en este momento, Eichen piensa que todavía tiene una pequeña posibilidad de ganar, después de todo, dado que Eijue ya apareció, Eichen no cree que este viejo monstruo que solo puede atacar furtivamente a sus espaldas, pueda todavía lo derrota cuando lucha de frente. Eichen confía en que incluso si él es el cuerpo completo de Susano, no es algo con lo que Eijue pueda lidiar, después de todo, este es un movimiento que Yin Dun Chakra juega al extremo, incluso si Eijue mismo está hecho por Yin Yang Dun, no es tan fácil romper la defensa de Susano. En el momento en que Eijue vio a Susano, Eichen lo sorprendió, nunca imaginó que una persona indígena que no tenía un gran linaje de madera detuvo en su opinión antes, en este momento, en realidad no podría tener menos poder de pupila que Uchiaban. Debes saber que Uchiaba es la reencarnación de Indra, básicamente tiene la mitad del linaje de los seis inmortales, una persona así apenas puede alcanzar tal reino. Pero Eichen, una persona que casi no tenía una relación de sangre con los seis Dao inmortales, en realidad podría hacer esto. Capítulo 374 Eijue está naturalmente muy familiarizado con la experiencia de Eichen, después de todo, cuando vio la escena de Eichen y Uchiha peleando, una vez se preguntó si el modo dios del trueno de Eichen era Susano, después de todo, nunca había oído hablar de alguien que pudiera controlar simple relámpago hasta ese punto, y en realidad podría conjurar a un gigante nada menos que a Susano. Debes saber que el Susano usado por Uchiha es completamente físico, pero aún así, cuando peleaba en ese momento, Uchiaba todavía era reprimido por Eichen, e incluso si no fuera por la retirada oportuna de Uchiha Van, entonces tal vez lo habría hecho. Sido derrotado por Eichen, aunque Uchiaba todavía tenía un revés, pero Eichen definitivamente no parecía alcanzar el límite superior en ese momento. Rino Velas 2 Tal Eichen, Eijue, naturalmente, no tendrá ninguna mano izquierda cuando haga un movimiento, e incluso se puede decir que ha usado toda su fuerza, esta vez su disparo es probablemente más despiadado que el ataque furtivo a Uchiha en el atrás, pero cuando vio a Eichen usar a Susano, Eijue se sorprendió inevitablemente. Después de todo, él es una persona que ha visto al verdadero Susano, por lo que se puede ver de un vistazo que el gigante en forma de esqueleto en este momento es definitivamente Susano, no el modo Thor que usó Eichen una vez, debes saber que el modo Thor no tiene un estado esquelético, desde el principio es la imagen de un samurái con armadura, y Susano o distinguirá el cuerpo completo del cuerpo maduro debido a la habilidad del usuario, y este estado esquelético es naturalmente el cuerpo maduro de Susano. Eijue, que ya había tenido suficientes intenciones asesinas para Eichen, vio a este Susano en este momento, aunque no sabía de dónde había sacado Eichen el Sharingan, pero también consideraba a Eichen como un enemigo mortal, aunque el Sharingan de Eichen podría poder ayudarlo, había un plan de respaldo, después del fracaso de Uchiha, también podría tratar de cultivar un par de ojos de reencarnación y hacer una fuerza de pilar humano de 10 colas para resucitar a Otsuki Kaguya. Pero la situación de Eichen es diferente a la de Uchiha Spot, cuando Uchiha Spot cultivó el ojo de la reencarnación, ya estaba en los años crepusculares, por lo que aún necesitaba diseñar un montón de planes para proceder, y porque estaba convencido de la información que dejó en la pizarra de Uchiha, por lo que Uchiha Spot era el mejor candidato para el plan de EI, y no parecía que Eichen fuera a ser seducido en absoluto. Y la edad de Eichen también es un poco más joven, si no está limitada, no sé a qué nivel crecer en el futuro, pero, si cuando está fuera de su control, encuentra el Kaguya de madera sellado, entonces es probable que Eichen para transferir el sello de Kaguya, o incluso fortalecer directamente la defensa de Kaguya. Después de todo, aunque el sello de Datumu Kaguya no puede ser percibido por la gente común, una vez que alcanza el sexto nivel, puede percibirse fácilmente. Yichen originalmente no tenía la línea de sangre del tubo grande, pero en este momento, dado que tiene un ojo de rueda de escritura y también puede abrir su sanoyo, entonces significa que Eichen no sólo tiene un ojo de rueda de escritura sino que también alcanzó el nivel de un caleidoscopio, que es al menos la calificación de un genio de la familia Uchiha, de lo contrario definitivamente no podrá alcanzar este nivel. Y este nivel de Eichen, la edad es de sólo 18 años, los logros futuros deben ser infinitos, incluso un paso por delante de Uchiha Van para alcanzar el sexto nivel es posible. Después de todo, Uchiha Van pasó demasiado tiempo cultivando el ojo de reencarnación, por lo que la mejora de su propia fuerza cayó mucho, pero Eichen definitivamente no hará esto, una vez que Eichen haya estado mejorando desesperadamente su fuerza toda su vida, entonces puede que no sea imposible alcanzar el sexto nivel en su vida. Capítulo 375 Naturalmente, esto es lo último que Eichwe quiere ver, así que pase lo que pase, en este momento, también debe matar directamente a este extremadamente amenazante Eichen. Afortunadamente, el Eichen actual todavía es controlable para Eichwe, si Eichen realmente alcanza el sexto nivel, entonces Eichwe sólo puede tragarse su ira y continuar buscando oportunidades para matar a Eichen, pero en este momento, aunque Eichen es el pico de Super Shadow, puede ser una potencia máxima para otros ninjas en el mundo ninja, e incluso enfrentarse a Eichen es digno de admiración. Pero dado que Eichwe ha podido sobrevivir en el mundo ninja durante tantos años, naturalmente no tendrá ningún medio, y su habilidad mínima de combate ha alcanzado el sexto nivel, de lo contrario, realmente cree que puede atacar furtivamente. ¿El corazón de Shattered Uchiha confiando sólo en habilidades físicas? En ese momento, el lugar de Uchiha era uno de seis niveles, incluso si era un golpe que devoraba ocho puertas de frente a Kai, era como máximo un hueso roto, pero después de una breve recuperación, podría curarse, si Eichwe. El puñetazo revoloteante de Jue era una simple habilidad física, era naturalmente imposible atravesar la defensa física de un lugar Uchiha tan poderoso. Por lo tanto, su método de ataque en realidad no es una habilidad física, sino otro misterio en él, pero siempre ha estado profundamente oculto y sus movimientos no se conocen en absoluto. Después de ver a Susano, aunque estaba un poco nervioso, se recuperó rápidamente, e incluso una leve mueca apareció en el rostro controlado de Afei, porque no tenía miedo de lo que Susano, si Susano realmente podía defenderlo, entonces Uchiha ni siquiera podía morir sin posibilidad de reaccionar. En términos de la habilidad de uso de Susano, Uchiha es naturalmente el mejor en todo el mundo ninja, a excepción de la familia de los seis Dao inmortales, se estima que nadie puede compararse con Uchiha en este movimiento. Eihue, naturalmente, también conocía muy bien a Susano, después de todo, la batalla entre Asura e Indra en ese entonces, e incluso la batalla entre Six Dao inmortal Otsuki Yuei Otsuki Kaguya, la vio en el acto. Por lo tanto, naturalmente no tendrá la defensa más fuerte contra este movimiento para escribir el ojo de la rueda, y no hay forma de hacerlo. Yuchen, que está usando a Susano, continúa fortaleciendo la potencia de su pupila, y en este momento sus ojos también se han convertido en la forma del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, después de todo, esta es la habilidad del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, así que incluso cuando Yechen lo usa, inconscientemente abrirá su propio ojo de rueda de escritura, pero en este momento no le importa revelar su secreto, después de todo, en su opinión, el puño negro definitivamente no es simple, y debe usar su más fuerte defensa para poder detenerlo. Pero luego, en su capacidad de prever el futuro, encontró una anomalía, y el sustento corporal completo que abrió por seguridad, no pudo evitar el puño negro en este momento, que Yechen nunca esperó. Entonces, de repente se dio cuenta de que Hei definitivamente quería matar a Uchiha desde el principio, y su sanogo de Uchiha Spock usó ese llamado camino familiar de autos ligeros, frente a un enemigo tan imaginario, ¿cómo podría Kuro no tener forma de hacer nada con Susano? Así que la decisión de Yechen en este momento fue realmente un poco descuidada. Pero entre este pedernal eléctrico no se atrevió a pensar en ello, después de encender a Susano de cuerpo completo, volvió a usar su modo Thor, esta vez su rayo se ha vuelto de un color morado intenso, se puede ver que ha conducido el relámpago al extremo, y el Susano cubierto por un relámpago púrpura también es más sorprendente que antes. Capítulo 376 En este momento, no ha tenido la oportunidad de usar el dios del trueno para descender, por lo que sin la bendición del rayo en la naturaleza, naturalmente no puede abrir la tercera marcha del modo dios del trueno, pero esta es también la última defensa de Yechen. Hablando de eso, incluso en los seis niveles, su defensa en este momento es definitivamente el número uno en el ranking. Pero Yechen también sabía que los movimientos utilizados después de los seis niveles estaban más allá del alcance del ninjutsu, e incluso un Jade que buscaba casualmente podía ignorar directamente cualquier ninjutsu, sólo el papel del yin y el yang y las artes inmortales podían afectar a las personas fuertes de los seis niveles. Y desde que Yechen peleó con Uchiha esa vez, corrió directamente al campo de batalla de la Tierra de la Lluvia, por lo que no tuvo tiempo de cultivar el modo inmortal, por lo que, naturalmente, no tiene el chakra inmortal, sino su capacidad de fruta natural. Es en realidad similar a la habilidad del arte inmortal, por lo que en este momento, debería tener un movimiento del nivel de defensa de seis niveles. Puede ver que en este momento, el puño negro definitivamente no es un ninjutsu ordinario, es probable que sea un ataque del mismo material que el Jade que busca, si este ataque sólo usa Jin Susano, es posible que no pueda evitarlo, por supuesto, el color dominante armado que usó Yechen al principio es naturalmente difícil de prevenir, aunque en esencia Yechen no puede determinar cuál de los colores dominantes armados sustancia negra y el poder de buscar Jade será un poco más avanzado. Pero Yechen definitivamente no se atrevió a usar su vida para hacer experimentos, en caso de que su color dominante armado no sea tan bueno como Sheikin Dao Jade, mientras Sheikin Dao Jade lo toque ligeramente, su pequeña vida tendrá que ser en cuenta, y la capacidad destructiva de Sheikin Dao Jade está más allá del polvo, y no es la aptitud física de Yechen la que puede resistir en absoluto. Además, los diversos movimientos del mundo ninja son completamente diferentes de las simples habilidades físicas del mundo pirata, y muchos movimientos poderosos son como las leyes del mundo, y no son pura fuerza para competir, así que al principio, Yechen, después de descubrir que Afei había sido controlado por el par negro, usó decisivamente este bigote de cuerpo completo. Al momento siguiente, el Susanoo de Yechen cambió su estado esquelético anterior y alcanzó directamente la forma de un cuerpo completo, una horrible máscara Tengu en la cara azul de la armadura samurai, más las alas detrás y la katana en su cintura, junto con el aterrador altura de más de 100 metros, sólo una mirada es desalentadora. Y este es sólo el primer paso, después de usar el cuerpo completo de Susanoo, Yechen no dudó, y rápidamente encendió su modo Thor, la segunda marcha del modo Thor originalmente era nada menos que el movimiento de cuerpo completo de Susanoo, y en este momento, Yechen se ejercitó por completo, el color del rayo comenzó a cambiar, mostrando una forma cercana al púrpura. Para combinar su modo Thor con Susanoo, Yechen no permitió que el modo Thor condensara directamente la forma de Susanoo en este momento, sino que simplemente se convirtió en una capa de armadura de rayos y se unió a Susanoo, por lo que el poder del rayo también existe. Pero el consumo de fuerza física se reduce considerablemente, y básicamente depende de Susanoo para realizar. Y la línea de sangre de Yechen es la de Uchiha, y en este momento, también tiene un ojo de chakra de caleidoscopio eterno, naturalmente, cuando ejerce suza de cuerpo completo, la carga es mucho menor que la de los caleidoscopios ordinarios. Al momento siguiente, este yin chakra azul transformó a Susanoo, una vez más cubierto con una capa de un rayo púrpura, este rayo de repente elevó drásticamente la temperatura circundante, incluso si era una cierta distancia, las tres píldoras de la gran serpiente Shinobi en la distancia y Tsunade había ya sentían que la temperatura de su piel seguía subiendo. Capítulo 377 Se puede ver cuán aterradora es la temperatura de este relámpago, y el suelo alrededor de Yechen también comenzó a arder, en comparación con los efectos de este relámpago, incluso el aire comenzó a distorsionarse en este momento, es difícil imaginar cómo poderoso será este rayo si corta el cuerpo de una persona. Yechen estaba rodeado por un rayo, pero no se vio afectado en absoluto, después de todo, este movimiento fue realizado originalmente por él, y él mismo era la encarnación del rayo, naturalmente no se vería afectado, de lo contrario, cualquier usuario de Susanoo no habría comenzado. Para pelear, y él habría sido calentado hasta la muerte por esta capa de relámpagos envueltos afuera. Por ejemplo, al igual que Uchiha Sasuke, el medio colgado Susanoo, se estima que cuando abrió los ojos por primera vez, cuando sólo usó el modo Thor, el Sasuke interior ya estaba muerto de calor. Zirai en la distancia también vio esto, recordando la ley inmortal Wu-Jou-Men que había usado antes, en comparación con la temperatura del rayo frente a él, su método inmortal parecía ser un poco inútil, debes saber eso en ese momento. Usó el chakra inmortal para aumentar la amplitud, pero aún era inferior a Yechen en el poder del ninjutsu, lo que muestra cuán grande es la brecha entre él y Yechen. Y el Susanoo que usó Yechen, más la armadura de rayos de la que nunca había oído hablar en este momento, debe ser el movimiento más poderoso de Yechen, y Yechen en este momento también debe estar luchando con todas sus fuerzas, de lo contrario nunca lo habría hecho. Usó todo este tipo de movimiento en la parte inferior de la caja. La primera vez que vi a Yechen peleando con todas sus fuerzas, Rao ya estaba mentalmente preparado y no pudo evitar tragar saliva, realmente el poder de Yechen en este momento era demasiado asombroso, este tipo de batalla sin mencionar a Fei, quien fue reprimido por Yechen antes, incluso si fue Anzo, quien había sido derrotado, me temo que no podría sobrevivir ni una sola ronda. Sabiendo eso en este momento, también entendí por qué Yechen desde el principio hasta el presente, estaba tan tranquilo y sin prisas cuando se enfrentó al pez pimienta Anzo, e incluso si estaba envuelto en la niebla venerosa más poderosa del pez pimienta Anzo, Yechen no tuvo ningún pánico, con esta poderosa habilidad de relámpago, y el gigante azul oscuro de Yechen como protección, que hay que temer en el relámpago del pez pimienta Anzo. Si nada más, la temperatura de este rayo solo, me temo que puede disolver fácilmente la niebla venerosa del pez pimienta Anzo, sin mencionar que hay un Susanoo en la armadura, aunque todavía no hay ataque, pero ha sido capaz de detectar que la letalidad de este gigante también debe ser extremadamente aterradora. Cuando también compitió con Yechen ese día, pensó que el cuchillo aturdidor ya era el movimiento más fuerte de Yechen, en este momento, parece que no vale la pena mencionar el corte del trueno y el relámpago en comparación con el gigante frente a él, en en este momento, este gigante condensado por chakra, incluso si se corta casualmente, se estima que es mucho más fuerte que el corte total de Yechen ese día. Aunque ha pasado un tiempo desde ese día de la competencia, pero no es ni siquiera medio año, Yechen puede abrirse paso hasta una fuerza tan aterradora frente a él en tan poco tiempo, realmente hace que Zirai siempre sonría. También tortazo, e incluso tiene la idea de aprender métodos de cultivo con Yechen. No pude reconocer al gigante que usó Yechen, pero entre los tres shinobi presentes, había dos más que reconocieron los bienes, uno era Tsunade, como la nieta del pilar Senju, naturalmente escuchó a su abuelo hablar sobre los detalles del pilar Senju. Batalla con Uchiha. Capítulo 378 Cuando Tsunade aún no había comenzado a aprender ninjutsu, a menudo escuchaba a su abuelo Senjukuma contar algunas historias antes del establecimiento del sistema de aldeas ninja, y estas historias pasadas no sólo eran las que realmente venían de periodos en Goku, sino también sólo personas. Con una larga historia ancestral como Tsunade. Y en ese momento, lo que Senjukuma enfatizó fue, naturalmente, su enemigo de toda la vida, Uchiha Mama, aunque siempre reprimió a Uchiha en la etapa posterior, pero es innegable que el mundo ninja en ese momento sólo pudo hacer que Senjukuma se emocionara un poco al pelear con Uchiha. Mama. Naturalmente, esto se debe a que su propia fuerza es demasiado sorprendente, por lo que el ninja promedio, incluso si ha alcanzado el nivel máximo del nivel de sombra, puede jugar con facilidad entre los miles de pilares de mano, e incluso muchos ninjas rara vez ven el arte de madera entre los pilares, no es mal ver un cumpleaños del reino de los árboles, incluso si es un cumpleaños del reino de los árboles ordinario, usado en las manos entre los mil pilares de la mano, también es una segunda muerte a gran escala, el nivel ninja superior se encuentra sólo para correr, y si no prestas atención, te acusarán de muerte. Entonces, para la memoria de Uchiha Van, el Pilar Senju es naturalmente más profundo que nadie, y el Pilar y Uchiha Mama tenían un cierto vínculo cuando eran niños, y más tarde fue sólo por el distanciamiento familiar, por lo que tuvieron que separarse. Pero aún así, al final, tomó a Uchiha y estableció el hogar ninja de Konoha Villaje. Y la descripción del punto Uchiha, naturalmente, no puede escapar del mejor Susano del punto Uchiha, el mundo ninja también ha despertado a Susano, de lo contrario, la familia Uchiha no podría tener un registro de este truco, pero puede hacer lo mismo que el grado de uso del punto Uchiha. Naturalmente, es hace mucho tiempo, e incluso puede ser utilizado sólo por el antiguo antepasado de Uchiha, Indra, por lo que la descripción de Susano o entre los pilares de las mil manos también es muy detallada. No sólo la apariencia de Susano, sino incluso la altura del poder y demás le han sido contadas a Tsunade, y cuando el Senjupillar le dijo a Tsunade esto pasado, han pasado muchos años desde entonces, pero Tsunade todavía lo recuerda claramente, y en este momento, viendo este truco utilizado por Uchiha, naturalmente pensó en la descripción de su abuelo de Susano o entre el pilar de las mil manos. En este momento, ligeramente comparado con la memoria en su cerebro, descubrió instantáneamente que el gigante usado por Uchiha era en realidad exactamente el mismo que el Susano o que dijo su abuelo, y ni siquiera había ninguna diferencia en el color, si no fuera así. Por la adición de una capa de rayos más tarde, Tsunade incluso habría tomado esto como el Susano de Uchiha. De hecho, esto también es muy normal, después de todo, el Susano o de Yechen es en realidad un punto Uchiha, porque su linaje Uchiha es un punto Uchiha completamente heredado, en este caso, sus habilidades son naturalmente muy cercanas. Tsunade no pudo evitar tener algunas preguntas cuando vio esto, se preguntó si había crecido con Yechen desde que era un amor de infancia, pero nunca había oído hablar de qué tipo de sangre tenía Yechen del clan Uchiha. También había preguntado por los padres de Yechen, eran los civiles más simples de la aldea de Konoha. No hay posibilidad de tener una relación con el clan Uchiha, ¿cómo puede Yechen despertar el Sharingan en este caso e incluso poseer al legendario Susano? Tsunade, naturalmente, no sólo recordó la aparición de Susano, cuando Senjukuma habló sobre Susano, inevitablemente introdujo qué tipo de condiciones se necesitaban para dominar este movimiento que casi podría destruir el mundo ninja. Capítulo 379 Según la impresión de Tsunade, si quieres dominar a Susano, primero debes ser miembro del clan Uchiha, y también debes despertar el Sharingan, y en segundo lugar, debes entrenar el Sharingan a un reino extremadamente alto, despertar un patrón diferente del Sangoitama Sharingan, y es posible dominar este poderoso ninjutsu. En cuanto a cómo se llaman los ojos, el Pilar Senju no dijo, ni siquiera cómo tenerlo, creo que debería poder saber, después de todo, su relación con Uchiha Ban, siempre que quiera saber, Uchiha Mama no le ocultará nada, por lo que el Pilar Senju debe saberlo, de lo contrario no habría llamado con precisión el nombre de Susano o en la batalla del Valle del Fin más tarde. No mires la apariencia de Susano tan obvia, pero la persona promedio no sabe cómo se llama cuando lo ve, e incluso algunos miembros del clan de Uchiha pueden saberlo, por lo que Senjukuma puede conocer esta información, naturalmente porque Uchiha lo dijo. Fue precisamente por conocer esta información que Senjukuma pudo conocer el método de despertar del ojo del chakra del Kaleidoscopio, pero cuando le estaba diciendo a Tsunade en ese momento, Tsunade era sólo una pequeña muñeca, ¿cómo podría decirle a un niño sobre las condiciones sangrientas? De abrir los ojos del Kaleidoscopio, y entonces no sería bueno dejar una sombra en el joven corazón de Tsunade. Saber que los ojos de la rueda de escritura del Kaleidoscopio se abren, eso es matar a sus seres queridos, esto en sí mismo es el más inaceptable de los tres puntos de vista entre los mil pilares de mano, como Uchiha abrió los ojos, no lo sabe, pero definitivamente lo hará. No animar a otros a hacer lo mismo. Después de reconocer a Susano de Yechen, la boca de Tsunade murmuró inconscientemente, en realidad es Susano, Yechen, lo que quiso decir después no salió, porque pensó en una posibilidad, es decir, Yechen llevó a cabo algún tipo de investigación humana prohibida y trasplantó a la fuerza los ojos del clan Uchiha en la misma aldea, sólo de esta manera podría un ninja civil tiene el legendario ojo de chakra del Kaleidoscopio e incluso posee esta poderosa técnica prohibida de Susano. Después de todo, Yechen es sólo un civil, y la fuerza original es casi el límite superior de resistencia especial, pero en el período reciente de Yechen, la mejora de la fuerza es realmente un poco exagerada, aunque Tsunade también sabe que Yechen él mismo se ha esforzado mucho, especialmente los ejercicios físicos de Yechen son aún más inaceptables, por lo que Tsunade sabe que él mismo Yechen también lo ha intentado. Pero Tsunade, como la élite más noble de Konoha, naturalmente no carecía de esos esfuerzos ordinarios entre semana, en el mundo ninja, que presta atención a las líneas de sangre, Tsunade sabe mejor que nadie que las líneas de sangre a menudo pueden determinar el límite superior de una persona, y sin una línea de sangre fuerte, no importa cuánto lo intentes, es casi imposible alcanzar el nivel de sombra al final. Sin mencionar la fuerza de Yechen en este momento, superando correctamente el nivel de sombra, incluso el monstruo del pez pimienta Anzono está a discreción de Yechen, tal vez Yechen haya alcanzado la fuerza del abuelo de Tsunade, tal fuerza no tiene bendiciones de línea de sangre, naturalmente es imposible de hacer, al menos en la impresión de Tsunade. Entonces, una vez que pensó que Yechen podría haber hecho esto, Tsunade instantáneamente creyó que había dudado de cómo Yechen se había vuelto más fuerte antes, pero en ese momento, con su comprensión de Yechen, no debería haber hecho nada fuera de lo común. Capítulo 380 Después de todo, como la persona que está más familiarizada con Yechen, han crecido juntos desde la infancia, y ahora se han convertido en la esposa de Yechen, Tsunade debe tener claras las reglas de trabajo y descanso de Yechen, si la fuerza de Yechen en el segundo la guerra mundial ninja ha crecido antes, se puede explicar por qué aventuras, entonces en este momento, una fuerza tan vertiginosa, me temo que ha alcanzado el pico de la super sombra, este reino en la memoria de Tsunade, solo su propio abuelo Yuchiya lo ha hecho. Ambas no son ninjas ordinarias, y todas son hermanas de la gran familia manchada de sangre del mundo ninja, sin mencionar el Sharingan del clan Uchiha, solo el cuerpo inmortal del clan Senju ya es la mancha de sangre que sueñan los ninjas ordinarios. D, parece que este cuerpo inmortal no es tan obvio como el ojo de chakra, pero incluso el ninja más común del clan Senju, chakra es mucho más que un ninja común. Esta ya es la mayor ventaja de las batallas ninja, después de todo, no importa lo que hagan los ninjas cuando pelean, no pueden prescindir de chakra, incluso si es una batalla física, chakra necesita aumentar, de lo contrario no hay diferencia con samuráis, en cuanto al lanzamiento de shuriken y similares, no puede dejar la categoría de chakra, de lo contrario, ¿cómo puede un shuriken de ninja casi exceder el límite de captura de los ojos de la gente común? Ninjutsu no hace falta decir que esta es la mayor parte del consumo de chakra cuando los ninja pelean, incluso si es un ninjutsu de nivel C, pero si aumenta, el chakra necesario también aumentará considerablemente, por lo que el límite superior de chakra en ese momento de batalla básicamente determina el límite superior de la efectividad de combate de un ninja, como Kitikakashi, quien confía en el coeficiente intelectual y las tácticas para ganar, después de todo, esto también puede explicar por qué el estado de la mayoría de los ninjas se mide por la cantidad de chakra, siempre que tu chakra pueda alcanzar el nivel de sombra, entonces no importa cómo cocines, no será débil, pero si sólo tienes el chakra del ninja superior, incluso si el coeficiente intelectual atraviesa el cielo, existe su propio límite superior de efectividad en el combate, y la central eléctrica de nivel de sombra lo limpia incluso si no puede soportarlo por un tiempo, pero lo muele con el tiempo. Y la mejora de la cantidad de chakra no se puede hacer sólo con ejercicio físico, básicamente el límite superior de chakra se determina desde el momento en que una persona nace, pasado mañana el ejercicio es sólo para tratar de elevar su propio chakra, a su límite superior propio, lo que explica por qué los ninjas se distinguen por la sangre y la familia, los logros naturales de los ninjas de familias poderosas son fáciles de superar ninjas de origen civil. Este también es un problema que no ha podido resolverse desde la época en que el clan Otsuki aún existía, incluso los seis dao inmortales como máximo dividieron a sus ninjas en partes iguales entre sus dos hijos, pero aún ignoraron a los creyentes que establecieron la secta ninja con él, y suena bien que sus hijos tengan la misma filosofía que ellos. Pero hablando de eso, dado que pudo establecer una secta ninja con los seis inmortales, no habría otros ninjas en la secta ninja que tuvieran la misma idea que Asura, así que ¿por qué no se la transmitieron a otros? Por lo tanto, desde el principio, la elección de los seis inmortales fue injusta, y la herencia del linaje del ninja detrás no se heredó naturalmente, el ninja con sangre y base familiar se volvió más y más fuerte, y el ninja civil siempre ha vivido en el fondo. Del mundo ninja, e incluso entre los plebeyos, si quieres desarrollar un talento ninja, tiene que ser mil millas. En la mente de Tsunade, la habilidad de Iechen para despertar el talento ninja ya es muy fuerte, después de todo, sus ancestros son todos civiles, y Iechen no solo se convierte en un ninja, sino que también tiene un gran talento en ninjutsu, el único inconveniente es que chakra es insuficiente. Pero esto también deja muy impresionado a Tsunade. Capítulo 381 Originalmente, estos siguen siendo extremadamente normales, pero ahora la fuerza mostrada por Iechen no es razonable, y no se culpa a Tsunade de que volviera a sospechar de Iechen, ¿no es el Susanoo azul frente a él la mejor explicación? ¿No trasplantado con el Sharingan, ¿cómo puede Iechen tener este Susanoo legendario que solo puede ser despertado por personas del clan Uchiha? Los ojos de Tsunade no están ciegos, al principio, cuando Iechen no encendió el modo Thor, el gigante azul ya había aparecido, lo que indica que el gigante usado por Iechen esta vez definitivamente no era el gigante relámpago que había aparecido en el anterior. Inteligencia, pero el Susanoo que fue realmente condensado por Jain Chakra, Rino Velas 3 Además, hay una gran diferencia de temperatura entre el rayo y el Jain Chakra, y antes de que Iechen activara el modo Thor hace un momento, aunque el gigante de Nasusano parecía poderoso, no tuvo ningún efecto en la temperatura circundante. Entonces Tsunade puede estar segura de que Iechen está usando a Susanoo, ella no sabe de dónde Iechen obtuvo el ojo de Chakra, pero pensando en el temperamento y el temperamento de Iechen, Tsunade solo puede dejar este asunto y preguntarlo en privado cuando la batalla es encima. Aunque se ha determinado que Iechen ha estado escribiendo Chakra, Tsunade también entiende que si se expone este tipo de cosas, definitivamente tendrá un gran impacto en Iechen, por lo que es bueno preguntar en privado, después de todo, incluso si Iechen hace algo, es su hombre favorito, y para la familia Uchiha, a Tsunade no le gusta tanto, esa familia arrogante y arrogante, deja que Tsunade piense en el exenju, más la influencia de la historia de Uchiha en su mente, es normal que a Tsunade no le guste Uchiha. Entonces, ¿de dónde obtuvo Iechen el Sharingan? Tsunade, naturalmente, no está tan disgustada, aunque la cirugía humana definitivamente está prohibida, pero a los ojos del alto nivel de Konoha, es sólo una prohibición para los civiles, para decirlo sin rodeos, es para evitar que los civiles obtengan manchas de sangre que deberían pertenecer a ninjas nobles que deberían pertenecer a lo alto y alto a través de este tipo de investigación, de lo contrario, este tipo de investigación definitivamente aumentará la efectividad de combate de la aldea, ¿por qué Konoha Villaje debería prohibirlo? Tsunade, como el único descendiente del clan Senju, y el poder de combate de alto nivel de todo Konoha, en realidad sabía sobre este asunto, e incluso antes de que su abuela muriera, a menudo le daba este conocimiento. Después de escuchar las palabras de Tsunade, la gran píldora de serpiente en el costado entendió de inmediato qué movimiento usó Iechen, originalmente cuando vio a este gigante azul, inconscientemente pensó en el gigante relámpago usado por Iechen que había sido mencionado en la información enviada por Konoha antes. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Tsunade, la gran píldora de la serpiente descubrió instantáneamente la diferencia entre el gigante que Iechen estaba usando ahora, es decir, no se describió ningún rayo en la inteligencia, y la temperatura circundante no comenzó a aumentar rápidamente. Muestra que este movimiento no es un rayo, y la gran píldora de la serpiente también ha estudiado ninjutsu, y en este momento, si miras de cerca, puedes encontrar que esto es pura condensación de chakra, no un gigante de rayos. Y el nombre de Susano, Orochimaru, también ha escuchado sólo unas pocas palabras, esta información en sí misma no es un ninja ordinario calificado para saber, porque está registrada en el libro de los sellos, todas las cuales son las artes más secretas y prohibidas en Konoha Villaje, y Susanoo, naturalmente, no es un ninjutsu que se pueda aprender directamente, por lo que sólo registra la fuerza de Susanoo y las condiciones para aprender esta técnica. Capítulo 382 Aunque la gran píldora de la serpiente no es este Susanoo explicado personalmente por el ocaje original, Senjukuma, pero el libro de los sellos es la raíz de todo Konoha después de todo, toda la información de ninjutsu que contiene está escrita con gran detalle, este pergamino de ninjutsu también es reconocido, el máximo secreto de todo Konoha, y el pergamino que se puede dominar es, naturalmente, el poder más alto de Konoha, ocaje. Y la píldora de la gran serpiente, como discípulo actual de la tercera generación de ocaje Ape Flying Sun, está naturalmente calificado para observar este pergamino, hablando de eso, las tres generaciones de ocaje para el discípulo de la píldora de la gran serpiente, pero más importante que a Jiraiya y Tsunade, no sólo el libro de sellos más confidencial de todo Konoha, incluso esos experimentos tabú están autorizados a la gran píldora de la serpiente para estudiar. Cambia a otros ninjas, incluso si realmente tienen la fuerza de la gran píldora serpiente, me temo que Ape Flying Sun Slash no lo valorará tanto, después de todo, es muy cauteloso, si no es una persona absolutamente confiable, no puede creerlo tanto. Es comprensible cuando lo piensas, después de todo, el talento de Jiraiya no parece ser tan bueno como la gran píldora de la serpiente, y es normal que no lo tomen en serio, y lo más importante es que Jiraiya también firmó un contrato con la familia Toad, que no se esperaba por el sol volador mono al principio. Después de todo, antes de que Jiraiya firmara un contrato con el clan Toad, Ape Feyiricho siempre le ha dado gran importancia a Jiraiya, y muchos ninjutsu y enseñanzas no lo dejarán, e incluso a menudo abren una pequeña estufa para Jiraiya. Pero dado que Jiraiya también iba a menudo a la montaña Miaomu, este aspecto es naturalmente mucho menor, aunque se puede entender que Jiraiya también tiende a cultivarse en la montaña Miaomu, y después de que la fuerza alcanza un cierto nivel, Ape Flying Sun Chopper realmente no puede dar demasiada orientación. Pero este no es el caso, el sol volador del simio Slash en sí ya tiene una familia de demonios simios de la raza del contrato psíquico, y las bestias psíquicas pueden ver que hay contradicciones, ya sean los tres lugares sagrados representados por las bestias psíquicas entre los tres ninjas. U otras bestias psíquicas, parece que son hostiles entre sí. Por lo tanto, el corte del sol volador del simio debe ser debido al contrato de la familia de los sapos, por lo que eligió no seguir enseñando a Jiraiya con cuidado. Y aunque la gran píldora de la serpiente se dedica a estudiar ninjutsu de serpiente en este momento, y también ha firmado un contrato con la cueva del dragón, pero los villanos a menudo están en la aldea y rara vez van al lugar sagrado para hacer algún cultivo, así que desde el desde la perspectiva del sol volador del simio, la píldora de la serpiente grande es, naturalmente, el mejor candidato para ser un aprendiz. Aunque a juzgar por la mente sombría del sol volador del mono, se estima que el discípulo de la píldora de la serpiente grande es sólo una rueda de repuesto, si el hijo del sol volador del mono no tiene ningún accidente, entonces la píldora de la serpiente grande se estima que será un neumático de repuesto para toda la vida, lo que se estima que la posición de la sombra de fuego no tiene ninguna posibilidad, al menos en el libro original de ver una gran píldora de serpiente que fue tan favorecida por las tres generaciones de Okage, al final. Aún no pudo postularse para el Okage, se puede ver que algo debe haber cambiado más tarde. En cuanto al otro discípulo de la tercera generación de Okage Ape Flying-san, Tsunade, no seas gracioso, al principio, Ape Flying-san cortó a Tsunade como un discípulo principiante, sólo para cerrar la familia de las mil manos después de la matanza, esas familias de la secta de las mil manos que aún no han regresado por completo a sus corazones, y más tarde ella ha controlado todo Konoha en sus manos, naturalmente, realmente no cultivará a Tsunade, sin importar cómo decir que Ape Flying-san chopper también es el culpable de destruir las mil manos. Incluso si Tsunade no sabe la verdad de todo, Sarutobi Jinata no será estúpido al cultivar niños que pueden considerarse enemigos, y cuando Tsunade crece, sigue siendo él quien tiene mala suerte, e incluso Sarutobi Jinata tiene algunas cosas que hacer. Enseñar a Tsunade a lo largo de los años, pero de hecho, es sólo piel, e incluso para evitar que Tsunade se vuelva más fuerte, ha estado guiando a Tsunade para que estudie Ken Ninjutsu médico. Capítulo 383 Si no fuera por el verdadero talento de Tsunade en esta área, me temo que realmente se convertiría en una niñera que no tenía ningún poder de combate, pero incluso el poder de combate frontal de Tsunade era limitado, y si no fuera por aprender el extraño poder del clan Senju, el poder de combate de Tsunade casi podría ignorarse. Después de todo, Tsunade rara vez usa Ninjutsu para pelear, básicamente se basa en sus propias habilidades físicas, esta forma de pelear es muy abstracta para una niñera, la niñera que fue tratada originalmente debería estar escondida en la parte de atrás, pero Tsunade también tiene que pelear en la parte de atrás. Carne, si está herida o algo así, su papel como niñera se perderá. Por lo tanto, no es tanto que Sarutobi le enseñó a Tsunade a un aprendiz tan poderoso, sino que Tsunade se convirtió en una fuerza de nivel de sombra al confiar en el talento de Senju, de lo contrario, si el talento de Tsunade es un poco peor, entonces su logro probablemente se convertirá en el más débil de los tres Shinobi. El talento de Senju tiene una cantidad tan poderosa de chakra, y la niña nace con un fuerte control de chakra, lo que ha creado el estado de la primera niñera posterior de Tsunade, de lo contrario, en términos de su método de cultivo que nadie ha enseñado específicamente, me temo que eso será difícil convertirse en un ninja superior de élite. Por lo tanto, el plan de la barra del sol volador del simio también tuvo éxito al principio, pero ahora hay una aparición de Iechen, por lo que Tsunade ya no necesita volverse más fuerte, todo tiene que soportar al esposo de Iechen, Tsunade, naturalmente, no necesita volverse más fuerte con tanta urgencia, y no necesita estar siempre en guardia contra las corrientes subterráneas en el pueblo. Después de que la gran píldora de serpiente reconociera el movimiento que usó Iechen, fue su sano o registrado en el libro de los sellos, y miró los ojos de Iechen repentinamente brillando con esencia, parecía que si Iechen no estuviera todavía peleando, habría corrido directamente y tiró de Iechen para charlar. Después de todo, es normal pensar en ello, aunque la investigación del cuerpo humano de la gran píldora de la serpiente aún no ha comenzado, pero para los poderosos ojos del Sharingan, está naturalmente ansioso por ser extremadamente deseable y, naturalmente, está muy feliz de ser capaz de trasplantar el Sharingan, no mires el hecho de que Uchiha no lo ha matado con segundos de ilusión, pero conoce tantos misterios del Sharingan y, naturalmente, está ansioso por obtener su propio Sharingan. Después de todo, el libro de los sellos sólo puede ser visto por Okage, y también detalla los pasos reveladores del caleidoscopio Sharingan, así como una serie de técnicas prohibidas para escribir UE leyes, incluido el izanaji que Danzo usó una vez, que son todos movimientos en el libro de los sellos. Para un complemento de este tipo que puede mejorar instantáneamente su efectividad en el combate, Orochimaru, un ninja de origen civil, está naturalmente ansioso por él. Y ahora Yechen realmente puede usar a su sano, ¿no significa esto que Yechen no es tan limpio como parece, y definitivamente ha hecho el trasplante del Sharingan? De lo contrario, ¿cómo podría Yechen tener esto? ¿Sólo el legendario caleidoscopio Sharingan puede tienes la defensa más fuerte? Originalmente, la píldora de la serpiente grande estaba extremadamente interesada en Yechen, y en este momento, tan pronto como se expuso el ojo de la rueda de escritura de Yechen, hizo que la píldora de la serpiente grande se pusiera aún más frenética, ya fuera el ojo de la rueda de escritura con el que soñaba, o el método de Yechen para volverse más fuerte, y el método para trasplantar el ojo de la rueda de escritura, debe ser lo que más deseaba. Era imposible para él pensar que el ojo de la rueda de escritura de Yechen no fue trasplantado en absoluto, sino que el sistema lo recompensó directamente, y básicamente no había forma de que otros replicaran el método de Yechen. Cuando Yechen usó su sanoyo, naturalmente pensó que estaría expuesto, pero ahora no podría importarle tanto. Capítulo 384 Por el momento, además de Ihui y Afei, sólo hay unos pocos niños, y la paciencia de Yechen es más aliviada, no hay necesidad de decir que como buen hermano de Yechen, ya sean años de amistad, o según al personaje de Ziraiye en el trabajo original, es imposible decir este asunto a voluntad. Aunque Yechen no tiene miedo de que se le escapen los ojos de la rueda de escritura. Después de todo, su fuerza ha llegado a este nivel, ¿tiene miedo de que otros lo critiquen porque le trasplantaron un ojo de chakra? Además, incluso si el Sharingan realmente se filtró, después de todo, también es un asunto dentro de toda la aldea de Konoha, aunque la familia Uchiha protege el Sharingan tanto como sus propias raíces de vida, pero la influencia de Yechen en Konoha ya no es el peón. Del día, sin mencionar a otros patriarcas de las principales familias de Konoha, todos quieren mostrar favor a Yechen antes. En este momento, después de experimentar la segunda guerra mundial ninja, los logros de Yechen pueden describirse como impactantes para el mundo ninja, aunque no se ha extendido por completo en el mundo ninja en este momento, pero debe ser cuestión de tarde o temprano. Cuando Yechen inevitablemente volverá a ganar prestigio, incluso si realmente hizo algo radical en la aldea, se estima que nadie se atreve a enfrentarlo cara a cara. Además, Yechen ha recuperado miles de ninjas de los civiles antes, e incluso los ninjas del clan Uzumaki básicamente han regresado a sus corazones, ya no está solo en todo Konoha, y los ninjas debajo de él solo ya están cerca del 3%. De todo Konoha. Después de todo, después de experimentar esta trágica segunda guerra ninja, las familias principales, incluso la familia Uchiha, perderán mucha mano de obra, y sería bueno para la familia más grande tener cientos de personas vivas, y las familias pequeñas y medianas. Las familias de tamaño pueden incluso enfrentarse al dilema de un solo linaje. De hecho, a juzgar por la trama del libro original, es realmente como supuso Yechen, muchas familias rompieron su herencia durante la segunda guerra mundial ninja, o murieron una gran cantidad de miembros del clan, lo que resultó en el creciente declive de la gente de familias posteriores. Es precisamente por esto que Yechen no tiene miedo de que sus ojos de chakra queden expuestos en absoluto, aunque es inevitable que la gente de Yusibo salte y organice una ola de denuncias y cosas por el estilo, pero Yechen tiene su propio fuerte fuerza y una gran cantidad de subordinados, naturalmente, no le teme a Yusibo en absoluto. Si fuera alguien de otra familia, o incluso un ninja civil normal, cuando escuchó que podría ofender a Uchiha, la actual familia número uno en la aldea de Konoha, probablemente lo supesaría, pero Yechen no tenía miedo. Además, Yechen también sabía que en la segunda guerra mundial ninja esta vez, Ape Flying Sancho Per ya había preparado un plan para dejar morir al patriarca actual del clan Uchiha, y cuando llegó el momento, el patriarca y algunos de los Uchiha de élite se perdería, y si era capaz de luchar contra el clan del Torbellino bajo el mando de Yechen era un problema. En cuanto al entusiasmo de la píldora de la serpiente grande por el ojo de chakra, Yechen se hizo un poco inesperado, sabía que la píldora de la serpiente grande en este momento no debe haber contactado a Uchiha Itachi, después de todo, Kakashi no necesariamente nació en este momento. Y mucho menos Uchiha Itachi, que era un poco más joven que Kakashi. Pero luego Yechen pensó un poco y entendió que el mayor deseo de la gran píldora de serpiente es estudiar todo el ninjutsu del mundo, y el insondable límite de sucesión de sangre del ojo de la rueda de escritura ha estado naturalmente en la lista de investigación de la gran píldora de serpiente. Pero no había ninguna posibilidad antes, de lo contrario, Yechen estimó que la gran píldora de la serpiente habría comenzado a estudiarla hace mucho tiempo. Después de todo, no todos son tan duros como el patrocinador de Yechen, y su propia fuerza es tan fuerte que puede ignorar por completo la presión de la familia Yusibo, una vez que se trasplanta el Sharingan, es equivalente a ofender directamente a Yusibo. Capítulo 385 Esa es una familia que tiene dolor de cabeza por las sombras de los cinco poderes principales y, naturalmente, no es algo que los ninjas comunes se atrevan a ofender. Y aunque la píldora de la gran serpiente siempre ha tenido al sol volador del simio como respaldo, pero el sol volador del simio no se atreve a ir demasiado lejos, después de todo, solo destruyó las mil manos con Uchiha hace unos años, si él también ataca a Uchiha en un corto periodo de tiempo, entonces las personas debajo de él pueden no ser suficientes. Rino Velas 4 Lidiar con las mil manos es con la ayuda del mono simio grande inmortal, por lo que se puede completar sin problemas, pero contra el mono simio Uchiha inmortal no asintió, todo depende del sol volador simio para cortarse a sí mismo, solo el simio volador Sanchok su propia fuerza es así, simplemente no tiene la calificación para aplastar a la luna Uchiha, y la fuerza general de la familia Uchiha ahora, pero no es más débil que la parte oscura bajo las tres generaciones de OKG, y la poder de combate de alta gama de toda la familia de simios voladores. Incluso si los dos lados realmente luchan de frente, entonces el corte del sol volador del simio puede ser más débil aquí, después de todo, el clan Uchiha ahora está en la cima del periodo de los reinos combatientes, han pasado más de 10 años, y más de 10 años no son suficientes para hacer esto, el clan Uchiha que solía ser un poderoso mundo ninja ha disminuido por completo, y algunos de los viejos ancianos inmortales de la familia, la fuerza ha alcanzado la resistencia superior de élite, e incluso algunos niveles de sombra. Los viejos monstruos son posibles. Por lo tanto, tal familia Uchiha, si no es una gran familia en el periodo de los reinos combatientes, realmente no hay forma de ofender, al igual que la familia de remolinos que reunió Yechen, aunque Uchiha la suprimió durante el periodo de los reinos combatientes. Pero el clan del torbellino en este momento aún se conserva después de todo, por lo que aún puede competir con Uchiha en efectividad de combate media. Además, Yechen, que no tiene rival en el poder de combate de alto nivel, naturalmente no le teme a Uchiha en absoluto, pero las sombras de otros países no se atreven a pensar casualmente en el chakra de Uchiha, incluso la sombra de trueno más atrevida, a lo sumo, es solo después de todo, pensé un poco en los ojos blancos, aunque la familia Yuga es la gran familia de Konoha, pero la fuerza específica es así, toda la familia puede apoderarse de un nivel de sombra, por lo que se atreven a ofender a Hinata en el país de trueno. Y un clan Yuga que no se lleva bien con Naruto, incluso si es acosado por el país del trueno, el simio volador, naturalmente, no ayudará demasiado, por lo que sucedió que el país del trueno invadió Konoha muchas veces en la obra original. Y más tarde incluso atacó a Hinata Hinata, e indirectamente emparejó a Naruto y Hinata. Como maestro de la gran píldora de serpiente, Ape Flying Sanchok no se atrevió a ofender a Uchiha fácilmente, lo que llevó a la investigación de la gran píldora de serpiente en el ojo de la rueda de escritura, y no ha habido mucho progreso durante mucho tiempo, eso es decir, la persona despiadada de Tuanzang, se atrevió a acercarse sigilosamente a su compañero de equipo, el espejo Uchiha, le permitió probar la dulzura del ojo de la rueda de escritura, e incluso un paso más rápido que la gran píldora de serpiente. Al momento siguiente, Yechen arrojó sus pensamientos adicionales sobre el despertador, porque sabía que lo que estaba enfrentando en este momento era una moneda de plata de mil años, negra. Frente a un oponente tan despiadado, Yechen no se atrevió a tener ningún descuido, por lo que no podría tener un rastro de holgura en la batalla, como el ataque utilizado por Eijue antes, si no fuera por Yechen lo suficiente. Precaución y muchas veces para usar la habilidad dominante para predecir el futuro, me temo que no podría vivir ileso hasta ahora. En ese momento, también se usó el poderoso Susanoo de Yechen, y Susano, que estaba cerca de un rayo púrpura, exudaba una temperatura aterradora, y saltaron innumerables arcos. Capítulo 386 Justo entre este pedernal eléctrico, el puño absoluto negro en el lado opuesto también había llegado a la espalda de Yechen, y Yechen ya había predicho el próximo movimiento a través de su propia apariencia dominante, y también entendió cuán poderoso era el absoluto negro. La gran píldora de serpiente en la distancia vio esto y sintió que Yechen había ganado la batalla, después de todo, esto está registrado en el libro de los sellos, un poderoso ninjutsu que supera el límite superior del nivel de sombra, y se dice que mientras se use este movimiento, todos los niveles de sombra serán eclipsados, debes saber que Yechen usa un Susano completo, no la primera forma de Susanoo registrada en el libro de los sellos. La píldora de la gran serpiente también conoce las dos etapas de Susano, aunque la forma de esqueleto al principio también es muy poderosa, pero el poder de combate está alrededor del pico del nivel de sombra, e incluso un nivel de sombra poderoso aún puede destrozar este nivel de Susano, pero en la medida en que pueda condensar la carne y la armadura, este Susanoo ya no será una amenaza que el nivel de sombra pueda amenazar. También se refleja en la obra original, un cuerpo completo Susano puede ser capaz de lidiar con él, incluso frente a las cinco sombras al mismo tiempo, también puede lidiar con él con calma, se puede ver lo aterrador que es este completo. El cuerpo de Susa puede ser, aunque la gran píldora de la serpiente no ha visto el uso de la mancha Uchiha con sus propios ojos, pero también entiende que este miserable bicho raro blanco frente a él es, como máximo, el nivel máximo de la sombra. El pico del nivel de la sombra dejó que la gran píldora de la serpiente lo enfrentara a él mismo, se estima que será derrotado, pero el poder de combate que mostró Yechen en este momento hizo que la gran píldora de la serpiente no creyera que perdería sin importar nada. Pero lo que la gran píldora de la serpiente aún no podía entender era que frente a una persona extraña que era más similar a Anzó, ¿por qué Yechen aprovechó al máximo su fuerza? Debes saber que Yechen antes incluso rara vez encendía el modo Dios del Trueno, y había suprimido al pez pimienta de la montaña Anzó en la cima del mundo ninja sin ninguna capacidad para defenderse, en este momento, este baijueno parece tener ser mucho más poderoso que el pez pimienta de la montaña Anzó, pero hace que Yechen sea tan cauteloso, ¿hay algo único en este bicho raro? La capacidad de percepción de la píldora de la serpiente grande no es comparable a Yechen, naturalmente, no puede descubrirlo a la primera, las manos de Azei se han vuelto de un negro extraño, por lo que no sabe que Azei ya ha cambiado un persona, e incluso su fuerza aumentó instantáneamente en varios niveles, pero debido a que el absoluto negro en sí mismo tiene una gran capacidad para proteger la percepción, la gran píldora de la serpiente no tiene forma de percibir en absoluto. Es solo que la gran píldora de la serpiente también sabe que, dado que Yechen es tan serio, este extraño enemigo definitivamente no será tan simple como parece, pero no importa cuánto la gran píldora de la serpiente busque en la memoria en su mente, él nunca lo ha hecho. Sido capaz de encontrar el pico de nivel de sombra que es más conocido en el mundo ninja con la misma apariencia que Azei. De hecho, se dice que la fuerza puede alcanzar la cima del nivel de sombra, ninguno de ellos será una existencia sin nombre, después de todo, un ninja de este fuerza, incluso si no hace nada, habrá un grupo de personas para ser sus partidarios, después de todo, con el hermano mayor tiene la verdad de comer carne, incluso en el mundo ninja es universal, pero Fe y no tiene ningún rastro, lo que hace que la píldora de la serpiente grande esté muy celosa, porque sabe que cuanto más enemigo sin ningún tipo de inteligencia, más probable es tratar con él. Después de todo, la batalla de los ninjas también depende mucho de la inteligencia, incluso si la fuerza alcanza el nivel de la sombra, el papel de la inteligencia sigue siendo muy grande, tal vez después de que la fuerza alcance la super sombra, puede ser un poco diferente. Pero al menos en esta etapa del nivel de sombra, el papel de la inteligencia es definitivamente muy grande. Capítulo 387 En el trabajo original, la invasión de Konoha por parte de Pine, incluso si la fuerza de Pine alcanzó el nivel de Super Shadow, aunque puede que solo sea alrededor de la etapa inicial de Super Shadow, pero aún tendrá la carga de inteligencia y finalmente perderá ante Naruto en modo inmortal. Que lo sabe todo. Por supuesto, Naruto después de activar el modo inmortal definitivamente no está en el ámbito general, al menos en el poder de combate frontal no es inferior al pico del nivel de sombra, pero si no es la ventaja de la inteligencia, entonces Naruto no puede incluso ser capaz de derrotar a cualquiera de los seis Pine. Por lo tanto, aunque la gran píldora de la serpiente está realmente en guardia en este momento para evitar que Tsunade detrás de él se cuela, está listo para atacar en cualquier momento, hablando de eso, del pasado de la batalla entre sus tres ninja y el pez pimienta de montaña Anzo, aunque no ha pasado mucho tiempo desde ahora, la píldora de serpiente grande apenas ha recuperado una cierta cantidad de acción. Naturalmente, no sabía por qué Ye Chen fue a salvar al pequeño fantasma pelirrojo, pero también sabía que podía hacer que una persona fuerte en la cima de la super sombra prestara atención, y la gran píldora de serpiente sabía más sobre el secreto. Del mundo ninja, así que tan pronto como vio a Nagato, pensó en el clan Uzumati, de lo contrario, si fuera solo un pequeño fantasma pelirrojo, definitivamente no dejaría que Ye Chen se preocupara tanto. Pero la gran píldora de la serpiente no ignora al clan Vortex, debo decir que el clan Remolino, como la tercera familia más grande en el periodo de los reinos combatientes, es naturalmente muy rico, y los ninjas en el clan naturalmente no son malos talentos, si quieren cultivar, definitivamente son buenas plántulas, pero si es solo eso, me temo que no es suficiente que los monstruos como Ye Chen presten atención. Después de todo, la fuerza de Ye Chen, es decir, el antiguo clan de Remolinos no ha nacido, incluso el clan de Remolinos más alto, es solo una persona fuerte en la etapa inicial de la super sombra, y es probable que la fuerza de Ye Chen haya llegado a la cima. De la super sombra, la percepción entre las personas no es una palabra que pueda evaluarse, y ese talento puede no ser suficiente para que Ye Chen le preste atención. Sin embargo, incluso si la gran píldora de la serpiente no sabía el motivo, sabía la importancia de Nagato en este momento, por lo que había estado esperando la oportunidad de ayudar a Ye Chen. De hecho, lo que la gran píldora de la serpiente no sabía era que Ye Chen no quería dejar que los tres apoyaran en este momento, sino que rápidamente tomó a los tres diablillos de Nagato para ir rápidamente, de lo contrario, la batalla que enfrentarían a continuación. Podría no ser aceptable para estas personas. Ye Chen tiene el presentimiento de que esta fuerza absoluta negra definitivamente no es simple, de hecho, fue un poco descuidado antes, si los dos realmente se sueltan las manos y los pies para pelear, entonces es muy probable que afecte a Tsunade, Zirai y los demás. La gran píldora de serpiente también son figuras más importantes para Ye Chen, sin mencionar el ojo de reencarnación de Nagato y la niña de Shiaonan. La gran píldora de serpiente en el costado vio algunas puertas, aunque Zirai también reaccionó un poco lentamente, pero también entendió que la batalla en este momento puede no ser simple, de lo contrario, el cauteloso Ye Chen no habría abierto directamente a Susanoo tan pronto como lo hizo. Surgió, aunque Zirai tampoco sabía mucho sobre Susanoo, pero se podría considerar que había oído hablar de él, después de todo, también era uno de los discípulos cerrados del Ape Flying Sancho Per, sin importar cuán bajo era su estado. Podía tener ciertos privilegios, por lo que también sabía de Susanoo. Es solo que no sabe cómo Ye Chen logró tener esta técnica prohibida que solo la familia Uchiha puede tener. Puede ser considerado como una persona que conoce mejor a Ye Chen, sabe que Ye Chen no debería ser el tipo de persona que hace algo dañino para volverse más fuerte, pero en este momento, la realidad está frente a él, y él también tiene que cuestionar a Ye Chen, porque Susanoo no es algo que pueda ser poseído por el talento, es necesario tener un ojo de chakra para tenerlo. Capítulo 388 Y nunca he oído hablar de Ye Chen, qué tipo de descendiente de la familia Yusibo, por lo que el Sharingan de Ye Chen debe obtenerse por otros medios, y en la conciencia de Hila Iye, solo hay una posibilidad de dominar el Sharingan, es decir, golpear a la gente de su propio pueblo y trasplantarlo a su propio cuerpo. Esto es naturalmente inaceptable, por lo que ha decidido preguntarle a Ye Chen, pase lo que pase, cómo obtuvo este ojo de chakra, aunque espera que la fuerza de Ye Chen se vuelva más fuerte y se convierta solo en un ninja, pero no quiere mejorar su fuerza. De esta manera, aunque todavía estaba feliz de que la fuerza de Ye Chen se fortaleciera, ahora ya no puede ser optimista. Después de todo, trasplantar el Sharingan debe requerir muchos intentos de investigación, y esto ciertamente no se logra de la noche a la mañana, lo que significa que Ye Chen antes de este momento no sabía cuántas veces lo había intentado, de lo contrario, ¿cómo podría tener un Susanoo tan perfecto? Esta forma de Susanoo frente a él, para que Hirai ya lo reconociera de inmediato, este no es un Susanoo medio colgado, sino un cuerpo completo de Susanoo, siempre que se use, casi puede matar el poderoso movimiento de nivel de sombra. Este movimiento por sí solo no puede ser igualado por la gente común. Sin embargo, naturalmente conoce las prioridades, en este momento, Ye Chen en realidad usó Susanoo cuando se enfrentó a este bicho raro blanco, entonces tal vez la fuerza de este oponente haya alcanzado el nivel en el que incluso Ye Chen tiene que ser cauteloso, en este caso, si se va. Sale y teoriza con Ye Chen, dañala a Ye Chen. Después de todo, él todavía está en el campo de batalla, por lo que todavía entiende que no puede molestar a Ye Chen, y este bicho raro blanco ha alcanzado la cima del nivel de sombra solo por chakra, que ya no es algo que pueda manejar, incluso si Ye Chen realmente hizo que tipo de trasplante de ojo de rueda, ahora no se atreve a subir y pelear, porque déjalo, una élite que acaba de abrir el modo inmortal, contra el último pico del nivel de sombra con fuerza fuerte y casi sin inteligencia, no es diferente de enviar a la muerte. Tsunade sin mencionar, aunque también tiene ciertas dudas sobre Ye Chen en su corazón, pero después de todo, él también es un viejo esposo y esposa, por lo que también conoce las prioridades, ella tiene más curiosidad sobre quién es el oponente de Ye Chen, y en realidad puede hacer que Ye Chen se lo tome tan en serio, saber que el pez pimienta anterior Anzo, no hizo que Ye Chen fuera un poco más serio, este tipo está superando al enemigo del pez pimienta Anzo. Los tres shinobi aquí todavía están en estado de shock, que el juego no es mejor que su reflejo en absoluto, después de todo, él también sabe por primera vez que Ye Chen en realidad dominó el nivel de su sano de técnica de pupila Sharingan, que en sí mismo ha profundizado la determinación de Eijue. Para matar a Ye Chen, una persona tan poderosa que aún es joven, y tiene el ojo de rueda de escritura de límite de sucesión de sangre más importante en el mundo ninja, si este tipo de enemigo no puede ser dominado por Eijue, entonces inevitablemente lo matarán. Sin embargo, después de ver que el Susanoo de Ye Chen estaba cubierto con un rayo aterrador nuevamente, fue más cauteloso con Ye Chen, no olvidaría la fuerza de Ye Chen, pero la mayoría de ellos confiaban en sus logros de trueno, si este logro de trueno aterrador hubiera no ha sido visto con sus propios ojos durante miles de años, me temo que no creería que después de la muerte del inmortal de los seis Dao Tsukiyue, todavía había personas en el mundo ninja que podían usar truenos simples a este nivel. Capítulo 389 Este no es un simple logro de ninjutsu, ha alcanzado un nivel cercano al control de los fenómenos celestiales, también es sólo la gran pluma de madera del tubo que ha alcanzado la cima del mundo ninja, puede hacerlo, eso sigue siendo un gran tubo de madera línea de sangre al extremo, los nativos del mundo ninja ordinarios son simplemente imposibles de hacer, y cuando los seis inmortales dieron que paso, pero ya tenían 30 o 40 años, Yiechen en realidad sólo lo hizo a la edad de 18 años. Cuando Yiechen y Yusibo pelearon antes, Eijue todavía sentía que Yiechen era sólo un poco más fuerte que Leiduan, pero en este momento parece que definitivamente es más que eso, Leidun de Yiechen ya no puede ser descrito como poderoso. Es realmente un reino de transformación divina. Pero, naturalmente, no tendrá miedo debido a esto, de lo contrario, en este momento, cuando Yiechen está a punto de hacer un movimiento contra Nagato, no elegirá aparecer directamente, después de todo, esto no está en línea con su estilo. Adelante, si no está 100% seguro, no revelará fácilmente su paradero, no sólo para controlar mejor la tendencia del mundo ninja en secreto, sino también para evitar a un anciano al que le gusta espiar el mundo ninja. Pero en este momento, desde que eligió aparecer, naturalmente tenía cierta comprensión de Yiechen, y Eijue estaba seguro de que mientras peleara rápido, incluso si el viejo tuviera pensamientos cuidadosos, definitivamente no sería capaz de reaccionar a la primera, después de todo, los medios del viejo Eijue todavía lo sabían muy bien, aunque definitivamente no era algo con lo que pudiera competir, pero no podría usarse en ningún momento. En cuanto al yin chakra de Yiechen transformado a su sano, Eijue naturalmente no está en sus ojos, y el relámpago condensado por simple chakra naturalmente no se pone en sus ojos, después de ver la defensa de Yiechen, Eijue se quedó atónito por un momento, y una mueca. En realidad apareció en la cara de la fe y controlado, pensando que no tenía miedo de los medios protectores de Yiechen en absoluto. Si cambia a cualquier potencia de nivel de sombra en el mundo ninja, o incluso al pico de nivel de sombra similar de chakra y a Fei, me temo que no podrá enfrentar al poderoso susano de Yiechen, este movimiento no depende de los 9 colas, pero el poder que estalla en un instante es mejor que el susano de 9 colas, después de todo, aunque las 9 colas tienen mucho chakra y se recuperan rápidamente, ciertamente no son comparables con el rayo de Yiechen en términos de daños del brote. De esta manera, bajo la mirada de todos, el brazo negro controlado por Eijue, como un brazo de mantis como un automóvil, se precipitó hacia el susano fingido de Yiechen, si se trata del ataque físico de una persona común, entonces no está cerca del fingir. Susano, entonces la capa de rayos envuelta en la periferia puede confiar en la temperatura aterradora para derretir directamente al enemigo, pero Eijue directamente volvió el cuerpo de Afei completamente negro en este momento. Parece como si el cuerpo blanco se hubiera teñido con un color, aunque parece no ser nada, pero este no parece un cuerpo fuerte, después de golpear el rayo de Yiechen en un instante, en realidad está intacto, no solo eso, Yiechen, que tiene sentidos extremadamente detallados, también descubrió que su rayo no rompió la defensa del oponente. Fue el rayo responsable de la protección alrededor de Yiechen, y después de tocar la capa de sustancia negra en el cuerpo de Afei, el rayo se evaporó y desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera existido en el mundo. Este poder aterrador es simplemente como la técnica de eliminación del reino de escape de polvo, que descompone directamente los movimientos del enemigo en un instante. Yiechen, naturalmente, no fue la primera vez que vio este tipo de final, en su propia opinión, ya había previsto este final. Capítulo 390 Sin embargo, incluso si conocía este destino de antemano, Yiechen todavía sentía un poco de miedo por la fuerza de Eijue, este tipo podría penetrar fácilmente incluso en su propia pretensión Susano, realmente no sé qué tipo de movimiento. Hablando de usar el modo Tundergo de segunda velocidad en este momento, junto con su habilidad de bigote de cuerpo completo, es muy probable que la fuerza de Yiechen compita con aquellos oponentes que acaban de ingresar al sexto nivel, después de todo, los movimientos que usa Yiechen son también el pico del nivel de Super Sombra, y el poder explosivo es similar al de las personas fuertes en la etapa inicial de los Seis Reinos, pero frente a este absoluto negro, en realidad es lo mismo que la pasta de papel. También fue en este momento que Yiechen determinó que la fuerza que alcanzó el sexto nivel ya no es una simple pila de Chakra, pero los movimientos utilizados esencialmente han evolucionado, la brecha de fuerza entre los dos ya no es una simple brecha de Chakra que se puede describir. Los movimientos de seis niveles realmente han alcanzado el nivel de los dioses, incluso si Yiechen, una persona fuerte en la cima del nivel de Super Sombra, siempre que la fuerza no pueda llegar al sexto nivel, no importa cómo fuerte es el movimiento, no podrá atravesar el fuerte del sexto nivel. Dado que Yiechen tiene el poder dominante de prever el futuro, naturalmente no pondrá todas sus defensas, con la esperanza de ser contenido en la pretensión de Susano, aunque la fuerza de Eijue es muy restringida para él, pero los movimientos de Yiechen son muchos, solo las diversas habilidades otorgadas por el sistema anterior, siempre hay una que puede resolver el dilema frente a él, sin mencionar que después de obtener el Sharingan, pero también tiene su propia habilidad única de Kaleidoscopio, que es la carta oculta más grande de Yiechen. La capacidad de Yiechen para congelarse en ese momento, naturalmente, no hay necesidad de usarla en este momento, ya ha visto que aunque el movimiento de Eijue restringe todo el ninjutsu, pero la velocidad es así, antes de que Yiechen se sorprendiera momentáneamente por Eijue. Su mente no se mantuvo en calma, por lo que entró en pánico, de lo contrario, Yiechen solo necesita analizarlo con calma para ver que, mientras confíe en su poderosa velocidad, es completamente posible esquivarlo antes de que Eijue lo ataque. Sin embargo, este absoluto negro es un ataque furtivo desde atrás después de todo, y tiene toda su fuerza tan pronto como golpea, por lo que Yiechen sabe que incluso si puede esquivar confiando en su propia velocidad, aún puede ser eliminado, con la comprensión de Yiechen del absoluto negro, esto es similar al ataque físico de buscar Dao Jade, siempre que se limpie, puede matar directamente a Yiechen, por lo que usará su propia pretensión Susanoo por seguridad, para poder ser capaz de asegurarse de que cuando esté esquivando, el absoluto negro no podrá atacar su cuerpo en lo más mínimo. Sin embargo, Yiechen obviamente subestimó la habilidad de Eijue, y después de contactar a Susanoo, Eijue descubrió de inmediato las intenciones de Yiechen, sabiendo que Yiechen debería estar listo para retrasarse un poco y luego esquivar directamente, de lo contrario, Yiechen no habría atacado. Nada después de abrir la pretensión de Susanoo. Después de descubrir esto, Eijue no se atrevió a dejar que Yiechen tuviera éxito, porque aunque Eijue tiene una habilidad muy fuerte, casi se puede decir que ignora cualquier defensa por debajo del sexto nivel, pero esto no es suficiente para matar directamente a Yiechen. En segundos, porque Eijue sabe que la velocidad de Yiechen es la primera en el mundo ninja, e incluso Eijue, que ha estado observando a Yiechen antes, ya está convencido de que si este resbaladizo Yiechen estalla con toda su velocidad, debes saber que Eiji es definitivamente un tipo que se especializa en artes físicas, su fuerza básicamente no depende de ningún ninjutsu, todo depende de sus puños y velocidad, pero aún es posible que Yiechen lo alcance, lo que muestra cuán aterrador. La velocidad de Yiechen es. Capítulo 391 Esto ya está tocando la velocidad del nivel de ninjutsu espacial, Yie y Eijue en el pasado siempre pensó que sólo él podía hacer esto, pero no esperaba que una persona así pudiera nacer en el mundo ninja. Rino Velas Entonces, en este momento, su puño ya no tiene reservas, y descubrió que Yiechen estaba listo para retirar a Yie, y el puño en este momento ya no era un simple puño negro que cubría el puño blanco de Afei, sino que comenzó la capa de negro que cubría para expandirse, y en un instante el puño se expandió más de 10 veces, originalmente era del tamaño del puño de una persona normal, y en este momento parecía convertirse en el puño de un gigante. Y el Susanoo que tocó este puño, así como el aterrador rayo en modo dios del trueno de Yiechen, en realidad desaparecieron en un instante, como si nunca hubieran existido en el mundo ninja. Al ver esto, Yiechen de repente jadeó, nunca pensó que Eijue todavía tuviera tal movimiento, afortunadamente, en el momento en que comenzó la mano de Eijue, había preparado su poder divino, y en el momento en que el puño de Eijue se hizo más grande, él había desaparecido en su lugar, pero aunque la velocidad de los demás era lo suficientemente rápida, pero el poder de Susanoo condensado por Chakra no era tan rápido como la habilidad espacial, por lo que todavía era un latido más lento, y fue precisamente por esto que Yiechen vio su Susanoo cuando apareció de nuevo, en realidad fue esparcido directamente por un puño negro. Esta es la defensa más fuerte de Yiechen en este momento, pero ante el enorme puño de Eijue, ni siquiera puede resistirlo, lo que hace que la presión de Yiechen aumente repentinamente mucho, sabe que no debe tener ninguna negligencia en la cara. De ahí, porque el ataque ante tipo ignora la defensa en absoluto, incluso Susanoo puede evaporarse instantáneamente, Yiechen no se atreve a usar su dominador de color con el brazo medio colgado para tocar con fuerza, aunque ambos movimientos son el cuerpo envuelto con el brazo negro, pero es obvio que el absoluto negro frente a él debe superar al color armado dominante en términos de nivel. Después de todo, Yiechen no ha oído hablar de nadie en el mundo de One Piece, que esté armado y sea dominante, pueda tener el poder de ataque a otra sustancia negra, y en realidad puede evaporar cualquier defensa en un instante. Por lo tanto, es obvio que el color dominante armado de Yiechen no se ha cultivado al nivel de Capu, y es imposible resistirse absolutamente al negro frente a él, por lo que Yiechen no abrió descuidadamente su color dominante armado cuando era invencible, cuando pudo fingir ser invencible, lo cual simplemente no es diferente de buscar su propia muerte. Es solo que aunque Yiechen esquivó el golpe mortal de Eijue, la situación en este momento no es buena, porque puede sentir que la velocidad de Eijue también es muy aterradora, después de todo, el momento en que Eijue apareció para controlar a Ace y antes. Yiechen casi no reaccionó, y cuando llegó el momento del ataque furtivo de Eijue, ya estaba detrás de Yiechen, que definitivamente superó la velocidad de Anzo del Pez Pimienta, esta velocidad incluso si el modo Dios del Trueno de Yiechen está activado. Me temo que es entrebozón cuando la velocidad está completamente abierta. Y después de que Yiechen huyó, perdió el control de Nagato, en este momento estaba a menos de 100 metros de Nagato, no es que fuera demasiado cuidadoso, en realidad era el enorme puño de Eijue que cubría un área amplia, si Yiechen era demasiado cerca, podría ser atacado por ese puño en cualquier momento, pero si corría tan lejos, sería difícil para él acercarse al cuerpo de Nagato. Aunque Eijue todavía tiene la capacidad espacial de Shenwei como dependencia, pero antes solo se usaba para salvar su vida, si la usaba para atacar, me temo que sería difícil tener éxito. Capítulo 392 Finalmente respiró Yiechen, miró al juez negro al otro lado y descubrió que los ojos del juez negro en este momento ya lo estaban mirando fijamente, parece que el negro no solo es extremadamente rápido, esta capacidad de percepción es definitivamente la existencia del pico del mundo ninja, de lo contrario, la habilidad espacial utilizada por Yiechen en realidad puede bloquearse tan rápido, lo cual es básicamente difícil de hacer. No mires, esta habilidad de poder divino parece ser muy lenta en la animación, pero en realidad, este movimiento es digno del ninjutsu espacial, la velocidad no es para nada lo que el ojo humano puede capturar, y si la habilidad de percepción no lo hace alcanzar el nivel de Yiechen, entonces es básicamente imposible de capturar. Rinovelas 2 Al igual que la cuarta generación de Okage Weifenshuigate en el trabajo original, la razón por la que puede capturar el rastro cuando lucha con Obito también se debe a que Weifenshuigate es un ninja de tipo ninjutsu espacial, por lo que tiene mucha experiencia en este sentido. Ha estado usando el arte del dios del trueno volador ninjutsu espacial durante muchos años, y es naturalmente más sensible a las fluctuaciones espaciales que otros, y su percepción simple aún no ha llegado a este reino. Al igual que la fuerza de Weifenshuigate, la mayor parte es el pico del nivel de sombra, y más tarde, con la ayuda del modo chakra de Nine Tiles, con su propio dios del trueno volador se puede considerar que ejerce el poder de combate de la supersombra. Nivel, entonces su percepción es, naturalmente, como máximo, la etapa inicial de la supersombra, por lo que confiar únicamente en la percepción en realidad no es suficiente para capturar los rastros de los movimientos espaciales de Shen Wei. Y Eijue no dudó en absoluto, casi apareció el lado de Yechen, la línea de visión de Eijue ha bloqueado los rastros de Yechen, se puede ver que Eijue definitivamente tiene mucha experiencia en este sentido, tal vez esta habilidad espacial en los ojos de Eijue, no es la primera vez que lo ve, pero esto también es comprensible, después de todo, Eijue es un viejo monstruo que ha vivido durante miles de años, y no es sorprendente que tipo de ninja apareció en el mundo ninja durante este periodo, especialmente en las últimas décadas, todavía hay mil manos en el mundo, y se ha desarrollado en ninjutsu espacial de Flying Thunder Gob. Por lo tanto, Eijue debe haber estado en contacto con movimientos espaciales, por lo que puede estar tan familiarizado con esta fluctuación y bloqueó la posición de Yechen la primera vez, pero Yechen tampoco sabe que Eijue no solo entiende las fluctuaciones espaciales, sino que también adivina las acciones de Yechen de antemano, después de todo, aunque Eijue rara vez ha disparado en los últimos mil años, ha visto bastante la batalla en la oscuridad, e incluso como la batalla del nivel del pilar de las mil manos y Uchiha Spot, ha podido ver la batalla más de una vez. Naturalmente, tiene más experiencia en combate que la gente común. Debo decir que Eijue también está sorprendido en este momento, Yechen en realidad pudo usar un ninjutsu espacial que nunca antes había visto en un grado tan poderoso, si no hubiera predicho de antemano que Yechen podría usar espacio. Habilidad para esquivar, Eijue probablemente también mostraría una pequeña falla, y cuando llegara el momento, esta falla probablemente se convertiría en una falla fatal frente a la velocidad de Yechen. Aunque Eijue tuvo suerte, también fue un poco complicado, porque su aguda observación le dijo que aunque sus movimientos podían romper directamente cualquiera de las defensas de Yechen, no importa cuán fuerte el ataque fuera inútil si no podía atacar al enemigo, Yechen. La velocidad realmente no era lenta, y su percepción parecía ser muy fuerte, de lo contrario, el ataque furtivo anterior de Eijue, Yechen, no podía reaccionar tan rápido, lo que aumentó en gran medida la dificultad del ataque furtivo de Eijue, originalmente, aunque Eijue rara vez disparó a lo largo de los años. Casi todos los disparos pueden matar instantáneamente al enemigo, porque la capacidad de percepción del enemigo no es suficiente y no tiene posibilidad de reaccionar, o aunque la fuerza es fuerte, pero la velocidad no es tan rápida como la de Eijue, por lo que es imposible escapar. La mano venenosa de Eijue. Capítulo 393 Pero aunque Yechen frente a él parece ser un ninja con especialización en velocidad, pero las otras habilidades son extremadamente buenas, es casi indistinguible de un Uchiha que tiene el linaje de Indra, este talento que Eijue nunca ha visto en los ninjas ordinarios, además de Yechen ha usado su sanoo antes, Eijue sospecha aún más, ¿es posible que Yechen frente a él sea en realidad la rama de los seis dao inmortales? De lo contrario, ¿cómo podría ser posible alcanzar un reino tan poderoso a tal edad? Este es el pico de la supersombra, en toda la historia de mil años del mundo ninja, a excepción de las seis familias inmortales, Eijue nunca ha visto. Otros ninjas llegan a este reino. Pensando en esto, Eijue definitivamente dudó si seguir luchando, sabía que si el ataque furtivo fallaba, sus habilidades serían de poca utilidad, porque no tenía un amplio rango de ninjutsu, ese puño gigante que hacía más grande la sustancia negra, fue sólo un breve estallido, y no pudo mantener este estado todo el tiempo, y Yechen era tan resbaladizo, era obvio que si quería tomar a Yechen, se estimó que tomaría mucho tiempo, aunque Eijue no tenía miedo de una guerra de desgaste, pero sabía que todavía había un anciano en el mundo ninja. Si la batalla dura demasiado, entonces la propia vida de Eijue también estará en peligro. Eijue todavía tiene su propia misión, por lo que no se atreve a luchar duro con Yechen en este momento, en cuanto a la tarjeta oculta de tres niveles del modo dios del trueno de Yechen, Thor desciende, Eijue es naturalmente lo que ha visto, aunque eso el movimiento es con la ayuda de un rayo en la naturaleza, por lo que estrictamente hablando, no es ninjutsu, por lo que el movimiento de Eijue no está necesariamente restringido, pero Eijue sabe que si quiere usar ese movimiento, se necesita una cierta cantidad de tiempo para acumular, un ahorro de tanto tiempo, es suficiente para que Eijue se retire, por lo que lo que teme no es la tercera marcha, mirando a Nagato que estaba cerca de él, Eijue ya había tomado una decisión, de todos modos, no apareció en este momento para pelear con Yechen para morir y vivir, en el futuro, si quieres matar a Yechen, tendrás una oportunidad en cualquier momento, ahora que tu paradero ha sido expuesto, entonces Eijue no tiene posibilidad de atacar furtivamente, en lugar de renunciar a sus ventajas para luchar de frente, es mejor llevar a Nagato a esconderse primero, y encontrar una oportunidad para atacar furtivamente a Yechen nuevamente. Además, aunque la fuerza de Yechen es muy fuerte, Eijue definitivamente conoce todo el mundo ninja, incluso si Eijue no hace ningún movimiento, tiene muchas formas de matar a Yechen, e incluso si su plan se implementa con éxito en el futuro, él no necesita hacer un movimiento, cualquier matón puede matar a Yechen, pensando que este Eijue no tiene intención de seguir luchando. Al momento siguiente vino directamente al cuerpo de Nagato, en este momento, toda la persona de Nagato estaba acurrucada, y su conciencia ya estaba inconsciente, no sabía que era una persona tan pequeña, en este momento, estaba siendo observado. Por las dos figuras más fuertes del mundo ninja, la gran píldora de serpiente en la distancia vio el invencible Susanoo de Yechen en este momento, y en realidad se rompió en un instante, e inmediatamente jadeó, sin mencionar que Yechen no podía aceptarlo, incluso la gran píldora de serpiente, un transeúnte. No podía entender, cómo podría este movimiento legendario que era casi la defensa más fuerte ser disuelto de inmediato por este puño gigante negro aparentemente sin valor. Debes saber que Susanoo está en el libro de los sellos, pero sólo la existencia del movimiento inferior de la caja entre los pilares de las mil manos del ocaje original, hay muy pocos ninjutsu que puedan ser comparables al nivel de Susanoo, sólo un ninjutsu de nivel superior, más el poderoso relámpago de Yechen, se puede resolver instantáneamente. Capítulo 394 La gran píldora de la serpiente todavía estaba inmersa en el aterrador y dominante Susanoo de Yechen en este momento, en este momento, el poderoso gigante de Susanoo se ha convertido en la nada, lo que hace que la gran píldora de la serpiente lo entienda, pero fue testigo de la aparición de este truco con sus propios ojos, y subconscientemente casi tenía la intención de adorar, pero en este momento, este gran cambio ocurrió repentinamente, naturalmente no podía creerlo. Además, los movimientos utilizados por Eijue, pero la gran píldora de la serpiente nunca ha oído hablar de él, si el movimiento legendario de Susanoo aún se puede registrar en el libro de los sellos, entonces la habilidad que Eijue usa frente a él para estar cerca de buscar hate definitivamente no es el movimiento que se puede encontrar en el libro de los sellos. Para decirlo sin rodeos, el libro del sellado es una colección de todos los ninjutsu avanzados que se integraron al combinar las mil manos entre los pilares de las mil manos y el mundo ninja durante muchos años, por lo que básicamente puede entenderse como la herencia de las mil manos. Anx, y aunque la familia Tousandans es descendiente de los seis inmortales del gran tubo de madera ahí, es poco probable que hayan visto a los Six Dao Immortals hacer un movimiento, después de todo, la línea Asura se convirtió en Tousandans. La familia después de muchos años, y en ese momento, naturalmente, no sabían las cosas de los antepasados. Iseekindao Jade es un movimiento que solo puede ser dominado por los seis niveles y, naturalmente, no puede aparecer en los libros antiguos del clan de las mil manos. No hay registro de ninjutsu en el libro de los sellos, que naturalmente no es una minoría en todo el mundo ninja, después de todo, este libro de los sellos sigue siendo un movimiento en Konoha Villaje, y las artes secretas de muchos otros países tienen un general. Registrar como máximo, hará que las generaciones futuras sepan que existe tal ninjutsu, pero es imposible presentar en detalle cómo practicar y los requisitos del ninjutsu, etc. Después de todo, no importa cuan ninja sea en cualquier país, tienen sus propias cartas ocultas en el fondo de la caja, por lo que incluso si el pilar de las mil manos es tan fuerte, no pudieron incluir todo el poderoso ninjutsu en el libro de focas. Si es solo un ninjutsu ordinario, incluso si la gran píldora de la serpiente no lo ha visto, después de todo, no vale la pena preocuparse por ningún ninjutsu, y muchos ninjutsu de nivela que no están registrados en el libro de los sellos, incluso si son colocados frente a los ojos de la gran píldora de serpiente, me temo que ni siquiera tiene el corazón para mirarlo. Y aunque el movimiento usado por Eijue frente a él tampoco está en el libro de los sellos, pero puede romper a Susanoo instantáneamente, lo que hace que Orochimaru tenga que preocuparse, Susanoo ya es un ninjutsu del nivel con el que sueña, y el movimiento usado por este bicho raro frente a él es probable que esté en el nivel superior a Susanoo, lo que hace que Orochimaru se pregunte, ¿podría ser que este movimiento haya excedido el límite de los ninjas? Orochimaru leyó todos los textos antiguos en Konoha, por lo que en realidad sabía que el mundo ninja no solo alcanzaba el límite superior del nivel de sombra, sino que también tenía un nivel de supersombra más alto, por ejemplo, Yichen en la batalla frente a es probable que sea una persona fuerte en la cima de la supersombra, aunque este nivel de potencia es raro, pero al menos ha aparecido, incluso este nivel también se llama la cima real del mundo ninja. Si quieres superar este nivel, solo es posible convertirte en un verdadero inmortal, y en toda la historia que conoce la gran píldora de la serpiente, parece que solo los legendarios seis dao inmortales lo han logrado. La gran píldora de la serpiente, naturalmente, no es un viajero como Yichen, por lo que no sabe en absoluto que la potencia de seis vías que ha alcanzado el nivel inmortal de seis vías en el mundo ninja es en realidad mucho más de lo que parece. El hermano menor del inmortal de seis caminos se cuenta como uno, y la madre del inmortal de seis caminos, Datumukaguya, es en realidad una persona fuerte cuya verdadera fuerza aún está por encima del inmortal de seis caminos. Capítulo 395 Pero incluso si solo conocía a un inmortal de seis caminos, hizo que la gran píldora de la serpiente temiera, y no pudo evitar adivinar en este momento, ¿podría ser que este bicho raro blanco frente a él no era un nivel de sombra en todo, pero una existencia de nivel inmortal del inmortal de seis caminos? De lo contrario, ¿cómo podría hacerse tan levemente disuelto el completo Susano? Debes saber que el Susano o de Yichen no solo es completamente físico, sino que también está unido al rayo más hábil de Yichen para aumentar, este poder y defensa deben haber superado al Susano de cuerpo completo normal, pero en este momento no hay diferencia con la pasta de papel. Lo que indica que los movimientos utilizados por este bicho raro definitivamente no son movimientos de nivel ordinario. Rinovelas 3 No mires el enorme brazo que Black Absolute Illusion ha resultado ser sin pretensiones, e incluso en términos de estética, es completamente incomparable con Susano, pero este poder es realmente aterrador, solo una mirada hace que la gran píldora de serpiente parezca ver su propia muerte, lo que hace que la gran píldora de serpiente que ha estado en contacto con el color dominante armado de Yichen determine instantáneamente que este puño gigante negro definitivamente no es la misma sustancia que el color dominante armado condensado por Yichen. Aunque el dominio del color armado de Yichen también es extremadamente dominante, y el aumento en la defensa y el ataque es muy fuerte, es absolutamente incapaz de alcanzar el nivel de esta sustancia negra utilizada por Eijue en este momento, ya no es un movimiento dimensional, el movimiento de Eijue está demasiado por delante del color armado utilizado por Yichen al principio. Cuanto más, más curioso se volvió Orochimaru, queriendo saber de inmediato el origen del par negro y cuáles son los movimientos que usó, después de todo, esta es también la razón que lo ha llevado a volverse más fuerte a lo largo de los años, sin esta curiosidad. Eventualmente no se convertirá en el científico más fuerte de todo el mundo ninja, y en el momento del final, ha estudiado casi todo en el mundo ninja. La píldora de la serpiente grande tiene más curiosidad sobre este asunto, por lo que en este momento todavía quiero averiguar el origen de Eijue y cuál es el movimiento, pero la píldora de la serpiente grande del lado encontró el problema en un instante, es decir, Yechen parece haber caído en desventaja, aunque Yechen siempre ha tenido mucha confianza, y en este momento parece que Yechen es mucho mejor que Eijue en chakra, pero también ha encontrado una anomalía. No mire el uso de movimientos del hombre extraño en este momento, parece ser muy poderoso, e incluso mató directamente al cuerpo completo invencible anterior de Yechen, su sano, pero según el sentido común, un movimiento tan poderoso inevitablemente consumirá una gran cantidad de chakra, pero el chakra negro parece ser menos del 1% menos que al principio, Yechen ha experimentado el consumo de su sano, el chakra obviamente ha disminuido mucho, definitivamente cerca del 2%. Si continúas luchando así, sin mencionar que Yechen será el primero en no poder soportar otra fuerza física sola, debes saber que en las expectativas anteriores, la mayor ventaja de Yechen es el chakra sin fondo, el chakra del el pico de la super sombra no es una broma, el chakra del pico del nivel de sombra absoluto negro se compara con Yechen, pero es una lástima, pero en este momento, parece que el movimiento absoluto negro no solo es mucho más poderoso que Yechen, pero incluso el consumo es tan pequeño que puede ser peligroso continuar luchando contra Yechen. Aunque también fue la primera vez que vio a Yechen usando el poder divino para esquivar, también vio que este debería ser el ninjutsu espacial que salvaría la vida de Yechen, aunque no tenía movimientos similares, pero también estaba muy investigado sobre las artes psíquicas. Después de todo, pudo familiarizarse con la montaña Miaomu porque usó técnicas psíquicas imprudentemente. Capítulo 396 En ese entonces, Zilai también pudo familiarizarse con la montaña Miaomu debido al arte psíquico, sin la guía de los inmortales de la montaña Miaomu, su fuerza actual puede no ser capaz de liderar la píldora de la serpiente grande, antes en la batalla con Anzo con el pez pimienta, también se puede decir que Zilai es la fuerza principal absoluta, si no fuera por él para abrir el modo inmortal y usar el arte inmortal, entonces es posible que los tres ni siquiera puedan arrastrar a Yechen para que llegue. Rino Velas 3 Es precisamente por esto que en realidad comprende las características del ninjutsu espacial mejor que la gran píldora de la serpiente, no mires el ninjutsu espacial que puede teletransportarse, puede desempeñar un papel decisivo en la batalla, pero es precisamente por esto. Velocidad aterradora, ninjutsu espacial para chakra y los requisitos físicos son muy altos, incluso el nivel más bajo de sustitutos de ninjutsu espacial, necesita consumir un ninja una gran cantidad de chakra, y si este suplente está lejos, en muchos casos, siempre como suplente puede drenar un chakra ninja. Debes saber que el nivel ninja superior de chakra es extremadamente alto, pero la técnica sustituta todavía no se atreve a usarlo a voluntad, por lo que el ninja usa la técnica sustituta en la etapa posterior, menos ninjas, por un lado. El consumo no ha disminuido, por otro lado, lo más importante es que el sello de la técnica sustituta es muy problemático, si no se prepara con anticipación, es difícil usarlo a tiempo en el momento de la crisis. Yechen enfrentó el ataque de Eijue antes, pero usó una amplia gama de ninjutsu espacial, que Shen Wei no debe saber, pero también puede reconocerlo como ninjutsu espacial de un vistazo, de lo contrario, ¿cómo se puede lograr a una velocidad tan aterradora? Es un movimiento completamente instantáneo, esta fluctuación debe ser el uso de ninjutsu espacial para hacerlo. Yechen usó ninjutsu espacial para moverse tan lejos, aunque Yechen tiene mucho chakra, pero con el sutra de cuerpo completo anterior, naturalmente también se usa una gran cantidad de chakra, por lo que en este momento no hay mucha ventaja en el chakra. Lo que no esperaba era que el movimiento de Eijue pareciera un puño tan aterrador, en realidad solo consumió un poco de chakra, que está más allá de la cognición de Ziraíye, después de todo, no importa cuán fuerte sea el ninja, también es necesario prestar atención. A una conservación de energía, un movimiento tan poderoso, es lógico que, en comparación con Susano de Yechen, el consumo de chakra solo sea más y no menos, pero el movimiento utilizado por Eijue es obviamente atípico, y en realidad puede hacer sin mucho consumo, y el poder destructivo supera el cuerpo completo de Yechen, Susano. Como no podía ver en este momento, porque Yechen mostró una expresión tan solemne al principio, cuando vio a esta persona extraña en comparación con sus ojos, un enemigo con un movimiento tan aterrador, incluso si Yechen realmente alcanzó la cima de Super Shadow en este momento, me temo que no podría ser derrotado a voluntad. Aunque no sé cómo Yechen ofendió a este tipo aterrador, pero también puedo ver que se estima que el núcleo de la batalla entre los dos en este momento es el niño pelirrojo, Yechen no se acercó al pelirrojo. Niño antes, el bicho raro siempre ha sido completamente reprimido por Yechen, parece que no usó toda su fuerza en absoluto, en este momento Yechen solo quería acercarse al niño, el bicho raro estalló sin fuerza real, eso se puede ver que el niño es definitivamente muy importante. Aunque no podía entender cómo un pequeño fantasma que no tenía chakra podía hacer que Yechen, un hombre fuerte en la cima del mundo ninja, y el oponente de Yechen, prestara atención, pero no dejó que el juego controlara. Nagato en el suelo a voluntad. Capítulo 397 Afortunadamente, se puede decir que el consumo antes de Zila y ya es lo mínimo, no es como la píldora de la serpiente grande después del agotamiento de la fuerza y uso a la fuerza un triple rasomón, la razón por la que no tenía poder de combate antes es solo porque después del uso del modo inmortal, el chakra inmortal perdió el sentido del desapego, en este momento después de un periodo de recuperación, también se puede considerar que tiene cierta efectividad en el combate. Sin embargo, no se ha tomado la libertad de atacar directamente, porque puede ver que el ninjutsu espacial de Yechen parece estar más restringido contra ese bicho raro, incluso si el poder de los movimientos del bicho raro es aterrador, pero mientras no pueda golpear gente, no tiene efecto, y tiene que esperar a que los defectos del bicho raro golpeen más tarde, de lo contrario, abrirá el modo inmortal en este momento, como máximo, la fuerza alrededor de la etapa inicial del nivel de sombra, y él no está calificado participar en la batalla de Yechen en absoluto. Tsunade también ha completado el tratamiento de Xiaonan y Yaiko en este momento, los dos no serán un gran problema en poco tiempo, pero Yaiko no está completamente despierto debido a la conmoción anterior, pero la condición de Xiaonan no es mala. Y en este momento se ha recuperado por completo, después de todo, cuando Fei la atacó antes, Yechen se salvó a tiempo, por lo que la lesión de Xiaonan no fue grave. En este momento, después de que Xiaonan vio a Yechen mostrando su poder, de repente se obsesionó más con Yechen, pero debido a que la esposa de Yechen, Tsunade, nunca se atrevió a mostrarlo. La propia Xiaonan estaba un poco desconcertada, ella y Yaiko Nagato nunca habían visto a Yechen, ¿cómo podría un hombre tan extraño y fuerte de otros países elegir salvarlos en este momento? Si se trata de un ninja de otro país, Xiaonan cree que a nadie le importará su vida o su muerte, después de todo, suceden cosas similares todo el tiempo durante los años de guerra, e incluso muchos niños civiles serán tomados con encantamientos de detonación como trampas para ataca específicamente a esos ninjas con conciencia inconsciente. Por lo tanto, ella no entendió aún más, Yechen, como una de las principales potencias en el país del fuego, ¿por qué se preocuparían por ellos tres? Obviamente, la vida o la muerte de los civiles de la tierra de la lluvia, Xiaonan no lo hizo. Piense que entre los tres, que era el pariente perdido de Yechen, después de todo, los familiares de los tres murieron frente a ellos, por lo que todos sabían muy bien que estaban solo sin parientes. Sin embargo, aunque Xiaonan estaba un poco confundida al principio, solo podía atribuirse a que Yechen realmente era como la leyenda, un ninja con principios que no mataría a inocentes indiscriminadamente y apoyaría a los civiles en dificultades. También es así, los ojos de Xiaonan ya se han iluminado cuando mira a Yechen en este momento, pensando que el puente de los héroes salvando la belleza es útil en cualquier época y mundo, incluso si Xiaonan es solo un pequeño medio viejo. Chica en este momento, pero en el mundo precoz del mundo ninja, es normal pensar en ello. Pero Xiaonan no es un ninja después de todo, por lo que su visión todavía es un poco problemática, en este momento no ha descubierto que Yechen haya caído en la pasividad para salvarlos a los tres, si no fuera por la divina de Yechen. Poder presionar el fondo de la caja, me temo que se habría convertido instantáneamente en nada en el golpe anterior. Tsunade tiene un poco de vista, por lo que vio esta información clave de un vistazo, aunque ahora también está extremadamente sorprendida, no puede creer que el invencible Susanoo que dijo el abuelo en ese momento, en realidad se rompiera tan a la ligera, pero todo esto sucedió frente a sus ojos, y tuvo que creerlo, pero también pensó que su abuelo se enjupillar en ese entonces, no disolvió a Susano. No parece imposible. Capítulo 398 Aunque el pilar de las mil manos puede disolver a Susano, es debido a la fuerza del pilar de las mil manos, pero en este momento, Yechen obviamente no es menos que la fuerza del pilar de las mil manos, y dado que el bicho raro del otro lado puede luchar contra Yechen hasta este punto, entonces la fuerza real no puede ser inferior a la del pilar de las mil manos. Entonces, en este momento, Tsunade también entendió qué tipo de existencia era el oponente de Yechen, no mires el chakra de este bicho raro no parece ser mucho, pero puede usar un movimiento tan poderoso, entonces Tsunade debe dividir este oponente en un monstruo en el pico de la super sombra, y Yechen está luchando con un monstruo tan aterrador en este momento, Tsunade, naturalmente, no puede evitar estar un poco preocupada, y también es por esta razón que ni siquiera tiene la oportunidad de pensar en el Sharingan que Yechen repentinamente expuesto antes en este momento, después de todo, en tal momento de vida o muerte, donde le importará cómo se obtuvo el Sharingan de Yechen. Es solo que ahora también ha consumido una gran cantidad de chakra, y como niñera, puede ayudar a Yechen en realidad no es mucho, sin mencionar que la batalla entre Yechen y Yehue es un verdadero nivel de super sombra, este nivel de batalla solo se escucha en la bota de su abuelo, esta vez es realmente la primera vez en su vida que ve este nivel de batalla. La batalla entre los pilares de las mil manos y el valle del fin de Uchiha es pop en ese entonces, es solo hasta este punto como máximo, tal vez los últimos dos grandes movimientos son un poco más fuertes, pero los movimientos que Yechen usó en este momento no son inferiores a los de Uchiha El poderoso Susanoo y el extraño puño negro usado por Yehue, aunque puede que no parezca tan dominante como las miles de manos reales, pero el poder es de hecho un nivel absolutamente destructivo, incluso Susanoo es aplastado con solo tocar un botón. Tsunade también tomó una decisión después de pensarlo un poco, en este momento, no está calificada para participar en la batalla de Yechen con la fuerza de este ninja superior de élite, y hay dos niños a su alrededor, Xiaonan y Yaiko, aunque yo no no sé por qué Yechen debe salvarlos a los dos, pero creo que es diferente de Nagato en el centro del campo de batalla en este momento, me temo que están ocultando algunos secretos, de lo contrario es absolutamente imposible para un hombre tan poderoso como Yehue. Chen para preocuparse tanto por estos niños. Además, Tsunade acaba de pasar por una batalla extremadamente feroz, y en este momento ha tratado a dos niños más, aunque se puede decir que el chakra necesario para el tratamiento de las heridas de dos personas comunes es mínimo para Tsunade, pero en este momento su condición no es optimista, y después de consumir un poco de chakra, todo lo que puede hacer es animar en silencio a Yechen en su corazón, en cuanto a dejarlo ir a pelear, es impotente, sin mencionar si puede ayudar a Yechen, si ella de repente se une a la batalla en este momento, tal vez arrastrará a Yechen hacia abajo. En este momento, Hiraiya al lado de Tsunade también giró la cabeza y miró a Tsunade que todavía estaba enredado, como un viejo compañero de equipo que había estado cooperando durante muchos años, Tsunade sabía los pensamientos de la otra parte tan pronto como vio los ojos de Hiraiya, y Silai debe también ver a que la situación de la batalla no era buena en este momento, era probable que Yechen se encontrara con un enemigo fuerte, por lo que Hiraiya también estaba listo para encontrar una oportunidad para atacar, pero Silai también conocía el estado de la gran píldora de serpiente y Tsunade, por lo que en este momento, planeó dejar que los dos se retiraran primero con dos niños. Intenta recuperar Chakra en un lugar que no se verá afectado por la batalla, o ve directamente al campamento de Konoha y saca al regimiento que protege el campamento para que se una a la batalla, los oponentes de este nivel no saben si Yechen puede luchar, pero es obvio que no es un pez basura de nivel de sombra el que puede participar, por lo que su plan, naturalmente, espera que el nivel de sombra de Konoha se una a la batalla. Capítulo 399 y él no sabe que el golpe de sol volador del simio ha sido apoyado en la línea del frente, por lo que puede pensar en Tuanzang, aunque no ha tratado con el viejo con Tuanzang, pero también sabe que Tuanzang la fuerza sigue siendo buena, al menos en este momento es un poco mejor que Zilai, por lo que si quieres encontrar refuerzos, Tuanzang es, naturalmente, una buena opción. Aunque Tsunade no pudo entender completamente lo que Hiraiya quiso decir de inmediato, al menos sabía que Hiraiya también quería que se retiraran primero, y Tsunade no era el tipo de persona que se retorcía, en lugar de quedarse aquí para causar el caos a Yechen, era es mejor recuperar el estado primero y, por cierto, encontrar algunos refuerzos para ayudar y tal vez ayudar a Yechen a abrir la situación. Al momento siguiente, Tsunade recogió directamente a Xiaonan, que todavía estaba pensando en Yechen, se dio la vuelta y explotó su velocidad al extremo, naturalmente no olvidaría que Xiaonan se lo llevó, pero Yaiko no se apresuró a traerlo. Porque su fuerza física para llevar a Xiaonan a correr es casi la misma, de lo contrario afectará la velocidad, si Eijue elige perseguir en ese momento, se convertirá en una carga. Yaiko, naturalmente, no será olvidado, Tsunade puede entender el significado de Jiraiya tan rápido, la gran píldora de la serpiente como el viejo enemigo de Jiraiya, naturalmente, no está mal, la primera vez que retira su mirada renuente, naturalmente espera poder ver esta batalla prolongada. Con sus propios ojos, pero desafortunadamente él mismo sabe que su situación es demasiado insoportable, tal estado que incluso tiene problemas para correr aquí, si Yechen y el oponente explotan una amplia gama de movimientos, me temo que ni siquiera saber morir. Antes de que Susanoo de Yechen ya sea muy aterrador, si Susanoo puede usarse para atacar, entonces las consecuencias harán que la píldora de la serpiente grande muera o resulte herida, en este momento, aunque Eijue no hizo demasiados movimientos, pero parece que el poder es solo superior al de Yechen, en este caso, no hay efectividad de combate para quedarse, eso no es diferente de enviar a la muerte, la píldora de la gran serpiente una persona que está tan desesperada, naturalmente no dirá que está en un campo de batalla tan peligroso. Después de ver a Tsuna de llevarse a Xiaonan, también entendió que la fuerza física actual de Tsuna de para llevarse a un niño ya es el límite, aunque la píldora de la gran serpiente aún no ha descubierto por qué Yechen salvó a estos niños, pero no se quedará con estos niños. Morir, después de todo, solo si viven, la píldora de la serpiente grande puede tener la oportunidad de descubrir el secreto de esto, tal vez esta también sea la oportunidad de contactar realmente el misterio de Yechen cada vez más fuerte, la píldora de la serpiente grande incluso inventó su cerebro, este Xiaonan y Yairko pueden ser las plántulas geniales que encontró Yechen, tal vez tengan características que no son menos que Yechen. Por supuesto, esto es solo el suplemento cerebral de la gran píldora de la serpiente, y él mismo sabe que esta posibilidad es realmente muy pequeña, después de todo, puede ver a primera vista que estos dos diablillos no solo no tienen chakra, sino que incluso su físico no es sobresaliente, y es posible que puedan convertirse en un ninja por sí mismos, pero si quieren convertirse en un monstruo o en la cima de la super sombra, se estima que no hay posibilidad. Pero la existencia de Yechen hizo que la gran píldora de la serpiente entendiera que muchas cosas no pueden juzgarse mirando la superficie, al igual que Yechen no fue sentenciado a muerte por la gran píldora de la serpiente en ese entonces, básicamente la gran píldora de la serpiente concluyó que Yechen era lo sumo muy tolerante en su vida, pero Yechen aún podía alcanzar la fuerza de este super pico de sombra en este momento, se puede ver que Yechen debe tener su propio método de cultivo único, e incluso su visión no será demasiado simple. Capítulo 400 Por lo tanto, incluso si la gran píldora de serpiente no mira a Yaiko en el suelo, pero él no hará ningún movimiento para hacer que Yaiko espere la muerte, al momento siguiente, la gran píldora de serpiente tomó la delantera al tomar acción, sosteniendo a Yaiko y retirándose directamente. Y en un abrir y cerrar de ojos ya había alcanzado a Tsunade. La velocidad de Tsunade puede ser buena entre los ninjas médicos, pero la técnica del propio cuerpo de la gran serpiente también es excelente, y entre los ninjas del mismo nivel, a menos que sean esos expertos ninja en el país del trueno, también se pueden comparar. Entonces, en este momento, vendrán primero y alcanzarán directamente a Tsunade. La dirección de acción de los dos también es muy simple, es decir, hacia la estación temporal de Konoha, y en este momento, el área alrededor de este campo de batalla debería haber sido ocupada por los ninjas de Konoha, básicamente no se encontrarán con enemigos demasiado fuertes, incluso algunos se deslizaron a través de la red, deberían ser completamente incapaces de amenazar las vidas de Orochimaru y Tsunade. Además, aunque la fuerza física de los dos ha disminuido mucho, todavía es muy fácil matar a un ninja medio con una sola fuerza, y es difícil para el ninja superior amenazar sus vidas, y si quieres matar los dos en esta situación, al menos la fuerza debe alcanzar el nivel de sombra. Yichen en realidad descubrió sus intenciones en el momento en que la gran píldora de la serpiente y Tsunade actuaron, aunque tenía la intención de salvar a Xiaonan, pero en realidad no le importaba tanto la vida y la muerte de Yaiko, pero como la gran píldora de la serpiente tomó a Yaiko, no importó, de todos modos, a juzgar por la actuación posterior, aunque Yaiko no es un genio de la familia de las manchas de sangre, su fuerza en realidad no es inferior a la de Xiaonan, la fuerza del papel y el cuerpo desarrollado por Xiaonan también brillará en algunas décadas, por lo que no es malo que una plántula de este tipo caiga de vuelta a Konoha. Pero no tuvo la oportunidad de decirle a Orochimaru y Tsunade, es decir, Xiaonan y Yaiko son secundarios, y el Nagato frente a él es el más importante, si Nagato no puede soportarlo, entonces esta vez el tiro de Yichen es básicamente sin sentido, aunque ha llegado a la idea de dejar que Eijue haga un movimiento, pero si Nagato no puede controlarlo, entonces Eijue puede retirarse por completo directamente, y aún puede continuar implementando el plan del ojo de la luna más tarde. Y una vez que se pierde esta oportunidad, Yichen no sabe cuándo será posible forzar a Eijue a una situación en la que deba hacer un movimiento nuevamente, por lo que esta vez no puede dejar ir a Nagato de todos modos, pero desafortunadamente, la fuerza mostrada por Eijue frente a él realmente sorprendió a Yichen, aunque Eichen todavía tiene una carta oculta para detenerse a tiempo, pero en comparación con el movimiento menos consumidor pero poderoso de Eijue, estas habilidades suyas son un poco de espada. Aunque la parada de tiempo es poderosa, hará que Eichen consuma todo el chakra a la vez, e incluso es probable que caiga en un largo periodo de debilidad, si no logra ganar el absoluto negro, entonces Yichen entrará en crisis. La parada del tiempo es definitivamente un movimiento que puede determinar la victoria o la derrota de los enemigos comunes, después de todo, no importa cuán poderoso sea el enemigo, si se detiene el tiempo, incluso si es solo un segundo, entonces es suficiente para Yichen para matar al enemigo varias veces. Pero el enemigo frente a él es Eijue, Yichen ni siquiera puede estar seguro de si Eijue tiene una entidad, después de todo, del trabajo original, aunque Eijue parece tener un cuerpo, pero de hecho, es un masa de cosas líquidas, siempre que esté unida al cuerpo de otra persona puede controlar el cuerpo, de hecho, no hay necesidad de un cuerpo, y si este cuerpo líquido es sustantivo, o completamente condensado por chakra o algo así otra cosa no es necesariamente. Fin de este capítulo. Fin de este capítulo.